La Televisión Santa Fecina La Televisión Santa Fecina La Televisión Santa Fecina La Televisión Santa Fecina Dale, comenzá a comunicarte, quiero que lo hagas porque tenés la chance de ganar La Jollita del Rubí, dos champañas o dos vinos gentileza de La Esquina de Vinos y Champaña de Vinoteca de Mario Bass, dos lavados completos gentileza de WF Car Service y atención que también tenés Fortress Musculación, un mes de musculación sin cargo para que vayas, te animes, te ahorres un dinero y te sientas bien también desde lo físico, con la salud también obviamente, desde lo estético, con Fortress Training Club Así que todo esto comunicándote al 155 022 000 diciendo básicamente lo que quieras, mandando una foto, hace mucho que la gente no manda fotos Hoy día de fotos, miércoles de fotos hoy y saludos en su día a los productores radiales y televisivos, así que la negra diga Buena negra ¿Vos qué sos? Yo nada Pero no, nada que ver, no tenés ¿Vos qué sos? De cartel Habría que haber días del hombre que sostiene el cartel atrás de cámara, tendría que existir también eso Feliz día a todos los productores A Nera Díaz y a quien más, a Cintia A Cintia también le mandamos un beso, son productores de aquí Y a Sergio Ferreira también, que hace todo terreno Sergio Así que son los productores de acá, de Ciudadanos Ahora es tiempo de pasar por Venusa Inmobiliaria y rápidamente me voy a un living O me voy para este lado primero Él es Rodrigo Villarreal ¿Cómo van? ¿Estoy bien? Bienvenido Rodrigo Feliz día para todos los productores Y para Cacho Zacardi también Esenciales Tremendo ¿Te quedaste nosotros? ¿Te quedás, no? Dale, me quedo un ratito ¿Te quedas? Rodrigo Villarreal con nosotros ¿Me invitás? ¿Me invitás? Dale, quedate, quedate Pasa por Venusa Inmobiliaria y me voy a un living ¡Güilo! Venucia, te vamos Visite venusi.com ¡Hola! ¡Traidón! ¡Bien traidón! ¡Bienvenido Charlie! Hola Charlie ¡Bienvenido! 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 Yo estoy acá Lucas ¡Vamos a aprovechar! ¡No, no! ¡Me abrazan! ¡Anonime! ¡Me abrazan! ¡Well! ¡H ligado bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No sea! ¡No sea así! esta es para un viernes un sábado ahora que se viene el veranito para una despedida yo no sé si se logra ver pero es tiene es azul con rayitas celestes tengo un lindo jean celeste que está muy bueno y esto se lo agradecemos a la gente de cabo rojo ahí en peatonal de san martín 2680 y ya saben que lo pueden encontrar en las redes sociales buscando cabo rojo indumentaria se meten a la fanpage le ponen un like y se enteran de todas las novedades de toda la tendencia primavera-verano bueno y aprovechando que no se olviden de participar por la remerita de mes de diciembre mandando el hashtag quiero cabo rojo al whatsappero y está participando todo el mes para después sortear la remerita de cabo rojo muy bien bueno terminado el chivo este importante hoy tengo algo que a charlie le encanta y nos adelantamos porque esto sí suele ocurrir los jueves los viernes en su efecto pero sí 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 y me encanta que charlie volvió a su lugar y hoy lo decimos todos juntos hoy señores con todos ustedes vuelven así que soy totalmente feliz me siento pleno que bueno esa es la palabra me siento pleno de nuevo de nuevo vuelve porque la gente lo pide la gente lo pide La gente lo pide, Charly. Me para por la calle y me dice, me encanta la sección. Pero vos te paras por la calle los patrulleros que te van a llevar presos, por delincuentes que van a llevar presos. Me para y me dice, quiero revistir, quiero que llegue el jueves, quiero que llegue. Y hoy entonces le dimos una sorpresa y lo hacemos el piércoles. ¿Son tus defensas? ¿Por qué él te trata de ladrón? Ya no hacía Castelo, Becerra, Nicolás Repeto. Ya lo hacían, chicos. Lo novedoso de hoy es que las noticias, las revistas ayer nos salen los miércoles. Así que Verónica Lozano, chau, te ganamos hoy. ¡Ay, qué fe! Antes que Verónica Lozano. ¡Chao, con anticipación! Porque Verónica vino más tarde, estamos nosotros primero. Así que se van a enterar todas las novedades del mundo del espectáculo. Ahora la fiesta. Muchas gracias. De nada. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo estás? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Ya pasó, ya pasó. Quiero mandarle un beso muy grande a la abuela Ernestina, que miraba siempre a ver si aparecía la fiesta. ¡Ah, ya se enteraba! ¡Claro, claro! ¡Por acá, te vio acá! ¡Claro, después me mandaba un mensaje! ¿Por ahora llamás? ¡Sí! ¡Sí, abuela! ¡Soy un poco colgada, te pido perdón! ¡Haga un beso, la abuela Ernestina! ¡No! 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 Vamos a estar en patota hoy. Vamos en patota. Vamos a estar cubriendo, por supuesto, para ATP, porque ATP está siempre presente en la 6ª edición de la Virtu Frost. En este caso, no podemos decir dónde es, pero en redes... Y la gente se puede tener en redes. Exactamente, en las redes sociales de Cerveza Santa Fe y después, bueno, cuando estemos en el lugar, vamos a estar transmitiendo y subiendo fotos a nuestras redes sociales, así que vamos a ir en patota, el equipo de ATP, a cubrir lo que es esta 6ª edición. Así es. Mañana toda la cobertura, ¿eh? La vamos a pasar muy mal, seguramente. Muy mal, la vamos a pasar mal. Yo en el momento que la gente realmente la pasa muy mal. ¡Claro! Y nos manda de nosotros a cubrir. Chicos, claro. Nosotros somos sinónimo de la noche. Sinónimo de la noche. ¡Gracias! Somos imagen. Somos imagen de Cervecería Santa Fe. Bienvenido. Ya nos contrataron. Bueno. Charly, ¿qué onda? Charly, vení. Charly, vení. ¿Por qué estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿A quién saludás? No, por supuesto. Todos los productores ya lo hemos hecho. Vamos a ser repetitivo en este caso, pero bueno. Vamos a hablar en un ratito, por supuesto, porque Colón va a estar jugando al día domingo sin el Uruguayo Vera. Será en definitiva. Me parece que baja también. ¿Lo juega? Sí, en realidad no llega, ¿no? No es cuidarlo porque en realidad no llega. Así que me parece que va a ser baja. Vamos a hablar de eso y de la probabilidad para el equipo del día domingo. Pero también vamos a tener un invitado especial en el día de hoy, por supuesto, porque es un tipo que va a estar en el Mundial. Vamos a decir, es un tipo que va a estar... ¿Un tipo que va a Rusia? Que va a Rusia, pero no de... ¿El jugador? No, va a estar en el Mundial. Va a ser protagonista. Va a ser protagonista. Va a ser protagonista del Mundial. Obviamente va a estar en el cuerpo técnico. Por supuesto, Santa Pesino. Claro está. Así que vamos a... Quedate ahí porque ya, en un ratito, después del panel allí, seguramente ya vamos a estar en una nota con él. Así que quedate ahí. Un gran saludo a la gente de Opsay, constituyentes, eh. Al amigo Guana, Guana. Viste que te dije, Guana, después de la derrota no vino Nacho. Hoy sí aparece casualmente. Aparece Nacho Barromero. Exactamente. Saavedra, 3065. Le mandamos un gran saludo a Taña, Taña, Taña y a Guana, 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 Guana. Así que... Gracias, Serly. Chao, papá. Paso por Jerárquicos Salud. Me voy al panel. Dale, continuamos en ATP. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descargá nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Sí, estamos acá. Bien, Rodrigo. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Para los amigos de Rodrigo en Facebook, eh. Gracias. Hola, Sergio. Bienvenido, Nacho Barromero también. ¿Cómo andan? Fantástico. Hubo mucha rana, Nacho, eh. Sí, sí. Yo no sabía que a Nacho le gustaba la rana. Sí. Así me fue también. Pero estuviste... Te hizo mal, te hizo mal. No, no, no. ¿Pero pudo haber sido, digamos, el condimento? ¿Le ponían algún condimento? No, le hice tuyo. Condimento, solamente harina. Sal, harina... ¿Te hizo mal? Y aceite. No. Perfecto. Después cuando vas a la casa de la abuela te encontrás con cosas en la arena que pasan. Ah, eso fue. ¿Qué tipo de comida es la rana? La rana... Y es un sabor muy particular. Algunos lo tienen emparentado con el pollo, otros con algún pescado. Ajá. Pero es un manjar. ¿Pero gusto a pescado tiene? Para mí gusto es más parecido a un pollo cuando lo comes frito que al pescado. Es un... Con poquito de limón. Con limón, sí. Sí. La rana de agua dulce, agua salada. Sí, ya rana de criadero son todas. Son de criadero. Sí. Pero en agua dulce. Ajá. Algunas la conseguí, la mayoría las conseguís en pescadería, se venden por docenas. Nunca comí, eh. Son exquisitas. Nunca comí, rana. Algunas son... Me están dando ganas de comer. ¿Cuál es el bicho más raro que comiste, Marito? No. No, no. Con chistes fáciles. Eh, no. Conejo. Conejo. Sí. Bueno, bueno. Es duro el conejo. Es duro el conejo. Yo también probé. Es rico. Pero no me gustó mucho, muy mucho el conejo. No sé, viste que según cómo esté cocinado, viste, la mano del cocinero va en todo esto, obviamente. Sí, seguro. Pero ese conejo que me comí... Tatu bolita. ¿Qué tal? Duro también. Sí. ¿Vos, Sergio? Biscacha en escabeche. Biscacha, pato, carpincho. Biscacha en escabeche. Sí, pato es un poquito más común que, por ejemplo, un conejo. El carpincho acá de la isla de Santa Fe es mucho más tufiento que... Tufiento. Sí. El carpincho es muy, pero con mucho olor a mugre. Lo que pasa es que en Entre Ríos Bobás comes un carpincho criado a arroz y ya el sabor es diferente. Pero no es lo mismo, eh. Saludos al doctor Perna que se ha comido muchos carpinchos. ¿El doctor Perna? El doctor Alejandro Perna. Lo dije hace poco. Le mando un abrazo. No aparece, no aparece el doctor Perna, digamos, en el WhatsApp. Viste que tenemos esos grupos de amigos. Ajá. No aparece. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Buen consultorio. Hace mucho que no venía por acá, eh. Sí, la verdad que es tu vida. El consultorio del doctor Perna, quiero decirlo, que tiene múltiples funciones y también en el tercer piso del doctor Perna tenés la sala VIP. Tenés un zoom, tenés un zoom. Le estamos dando una mano tremenda al doctor Perna. No, bueno, yo al doctor Perna fui al nivel 1 nomás. O sea, no soy de un lado. Para el nivel T3. Digan por favor que al doctor Perna. ¿Quiere ir una sola vez y al tisional? No, soy privilegiado. Soy privilegiado. ¿Qué pasa? Que te quedaste en el 1 nada más. Arraigo contigo, Nacho Romero. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, información de... No, pero no, muéstrame esto. Cómo se nota que tiene el contenido en la caja, eh. No, 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 no. Bueno, la gente de la nueva estrella hoy nos acompaña con los pebetes, los sanguchitos para... Muchos chicos que terminan la escuela ya hoy. Gente para el recreo de las 10 y 10. El recreo. El largo, largo. De media mañana, Sergio, con un mate cocido que le robás la portera. Qué bien. Ese mate cocido en la olla. Me hacen acordar de los sándwiches que tenía el comercial. ¿Te acordás los sándwiches de...? El tanda. El tanda. El tanda. El tanda. El tanda, exactamente. Yo en la escuela, perdón, en Villa del Parque, ya había terminado la secundaria. Y todos mis compañeros iban a la nocturna. Yo ya había terminado. Y yo, ¿qué hago? Me quedaba sin mis amigos a esta hora. No, me ibas a allá, claro. Me anoté en un curso de mecanografía. Ahí en la entrada del colegio, a la derecha. Exactamente. Lo más lindo que había eran los sándwiches, los días de semana de lunes a jueves, y los domingos era pizza con mate cocido. Ah, el sándwich de mortadela. Con mate cocido, una cosa de locos, eh. Genial. Saludos a la gente de la nueva estrella, ¿sí? Como siempre, esos dos sucursales acá en Santa Fe. La tercera eslabón. La más linda de todas. Tiene cafetería. La rompe entera los fines de semana de la de Laguna Paiva, ¿no? Muy bien. En calle Moreno, ahí en frente del club. Alumni, que fue campeón de la Señor Alumni. Sí, pero de allá. De Laguna Paiva. Bueno, pero la liga de allá, ¿no? No es la misma que acá. Sí, sí, sí. No es la misma de acá. Igual habría que competir, Mario. A ver cómo están de fuerza. Sí. Estaría bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Informaciones. Vamos a hablar del cuadrangular, del clasificatorio. En el básquetbol local estamos hablando. Hubo algunos triunfos importantes, sobre todo de regatas de Coronda, que el equipo de la Capital de la Frutilla quiere arrimar. Le ganó a Unión. Una gran sorpresa. Está todo muy parejito. También República ahí. Hoy se va a jugar una nueva jornada de ese certamen. Va a ser la tercera fecha, en realidad. Y que vamos a tener desde esos cuatro rivales la posibilidad de determinar cuáles de los dos van a mantener la categoría o ascender y cuáles van a estar jugando en el ascenso la próxima temporada. Como bien decía Carlos Núñez, sigue la fiesta del básquetbol fantástica final de Rivadavia de Gimnasia el día lunes en el Ezequiel Cerati con un montón de público, con un comportamiento ejemplar y que se va a estar definiendo la semana que viene el tercer y último partido en Gimnasia Esgrima. Tengo entendido que la fecha era el martes, pero como Rivadavia juega el fin de semana viernes y domingo por el torneo de la Copa Santa Fe, se va a estar jugando el día miércoles. Miércoles. Miércoles de la semana que viene. Y atentos hinchas de Unión. Sí. Empiecen a sufrir. ¿Están de vacaciones ya? ¿Hinchas de unión de básquet o hinchas de unión de fútbol? ¿Están de vacaciones ya? ¿Ya están de vacaciones? ¿Dijiste? Empiecen a sufrir, dijiste. ¿Por qué empiecen? Si no paramos en ningún momento. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Soldano en Europa haciendo el trámite de pasaporte. Sí, sí, ya va. Algunos decían, che, capaz que ya va... Era casi cantado. Con alguna idea de quedarse por allá. Lo único que falta que lo llame es solamente el pelado. San Lorenzo de Almagro. ¿Va por Soldano? Y esto es posta. Va a ir por Soldano. ¿Ahora? Todavía no hay oferta formal. Esto lo voy a decir. Recién me dijeron, no llegó nada el club. Bueno, está bien. Pero habrá una oferta formal. Pero yo creo que no va a ser para ahora. Va a ser para finales del torneo. Pero si viene San Lorenzo, viene con una cajita de dinero. Y te dice, toma. Viene con un papel y te dice, este es el pase de Reñero, el hombre de Chajarí que está... Sí. ¿Quién es Reñero? ¿Quién es Reñero? Reñero fue goleador de Almagro. Perdón, perdón, perdón. Yo le iba a preguntar a la Tatengue que nos está viendo ahora. No, yo tampoco sé. ¿Quién es Reñero? Perdón, y Bergesio no aparece ahí. Un goleador con seis ahora vigente. Una de las personas más regulares que tuvo Unión. Está siendo mencionado por todos. Nos van a pagar con un tal Reñero. Bueno, es lo que San Lorenzo ofrece sería, ¿no? Claro, este va a ser el ofrecimiento de San Lorenzo. Eso y plata, supongo. Claro, claro. Obvio, ¿no? Dinero. No, no, capaz. Pero siguiendo la lógica, digamos, de las últimas ventas de Unión, quizás, digamos, con el presidente Spahn, capaz que tengamos que poner plata nosotros, digamos. O sea, es soldano más plata. ¿Es una cercana eso? Es soldano más plata, más algunos terrenos en la Tatenguita, y nos dan a Reñero. Y pelotas. O sea, nunca gana Unión. La pregunta que hago con un votante es, nunca gana Unión. Pero es una oferta de San Lorenzo, hay que ver ahora qué dice la dirigencia de Tatenguit. Va a ser una oferta, no está nada todavía oficial, no llegó nada del club. Pero tengo entendido que va a ser dinero. Sí, Nacho, ya que estamos con Unión, la otra vez en la asamblea de Unión. Sí. Aprobado todo. Es verdad que se enojó Spahn porque le preguntaron. Y no le gustó. No le gustó. Pero, pero, escúchame. Para eso está más asamblea, marquemos eso, ¿no? El presidente de Unión no da nunca una explicación de qué gasta la guita de Unión. La vez que da explicaciones de en qué gasta la guita de Unión, se enoja porque le preguntan. Lo que manifestó el presidente una vez terminado la asamblea, fue que la deuda con él, que es el principal acreedor, la va a pagar dentro de un tiempo, con ciertos años de gracia. Unión le va a devolver ese dinero. Le va a devolver ese dinero. Otras deudas. En vez de devolverme un departamento, me están devolviendo una puerta y dos ventanas, dijo. Algo así. Sí, para compararlo, esa fue la metáfora. Pero se enoja cuando le preguntan. O sea, con la guita del club, él hace lo que quiere con la guita del club, con Soldano, nos traen a Reniero. Antes era como era... Todavía no está hecho. Todavía no está hecho. Antes era Santagás. Decime todos los muertos, digamos, que trajimos. Ah, bueno, pero hay varios. En serio, The Walking Dead, trajimos, ¿cuánto? Veinte, veinticinco, treinta. Quiero marcar que todavía no está hecha la oferta de San Lorenzo. Ahora fue un ofrecimiento de San Lorenzo. Pero es el único... Pero vamos a ser claro. La historia de Unión de los últimos tres o cuatro años es vender... Eso sí. Baratísimo. Históricamente... En un mercado donde... Mauricio Martínez es el último. ¿Cuánto? Nadie sabe cuánto. No, históricamente Unión se ha caracterizado, lamentablemente, por eso. Por no hacer buenos negocios... Tiverio un millón y medio de dólares en su momento a México. ¿Vos lo viste? Un millón cien mil dólares dicen que le cobró a Unión. ¿Llegó a Unión a plata esa? ¿Qué pasa con la plata de Alemán? ¿La plata de Alemán? De la FIFA. Nunca se sabe si ingresó o no. Se quejaba en su momento cuando no estaba. Estuvo el juicio, el fallo de la FIFA. Unión tenía que cobrar, pero nunca se sabe cuándo cobró. A ver, esto es muy fácil, pero eso estuvo la asamblea el otro día y se le tiene que preguntar esa cosa al presidente. En Racing, con Blanco, que podés estar de acuerdo en un montón de cosas y en contra en un montón de situaciones. Racing, cada jugador que vendió en un transparente publicado oficialmente estaba al desglose de la operación. El dinero completo porcentaje de representación. Así tiene que ser cada transferencia, cada préstamo que ingresa al club. Y de cada club de fútbol argentino, ¿no? Totalmente. Sergio Ferreira. Bueno, hoy vamos a hablar de lo ilegal y lo inconstitucional para la Corte Suprema que resulta descansar los domingos. Fue declarado inconstitucional el descanso dominical por la Corte Suprema de Justicia en una votación... ¿Cuántos votos? Justamente, en una votación sumamente dividida, 3 a 3, los ministros de la Corte. ¿Quién votó a favor de...? Y un camarista invitado, sorteado. ¿Cuál que definió? ¿Invitaron? Sí, dijo, ¿no? ¿Quién es el camarista? Un tal Abram... Abram, ya te digo el apellido, ¿eh? ¿Cuál que definió, entonces, Abram? Definió por penales el doctor Abram Vargas. El doctor Abram Vargas. Y dijo inconstitucional. Tenés que llamarte Abram Vargas. Osama, doctor Abram Vargas, votó en contra de que los comercios puedan cerrar los domingos y sus empleados descansar. Abram Vargas. Y de esa forma, bueno... Abran los domingos. Abran los domingos. Los domingos, Abram, abran los supermercados todos. Así que, bueno, justamente van a estar allí abiertos a partir del próximo domingo. Esto tiene que ver con una presentación hecha en Rosario, que obviamente va a servir para que toda la provincia se lo aplique de esta forma. No termina aquí la cuestión porque la provincia, la municipalidad y la entidad que defiende a los trabajadores del comercio no van a quedarse aquí, sino que van a apelar la medida. Va a ir a una instancia... Perdón, te pregunto porque es la Corte Suprema de Justicia. Me quedé en eso. ¿Quiénes votaron a favor y en contra? Ya te digo, ya te digo. Ah, pero tenemos... Tenemos la placa, todo. Eso está bueno porque muchas veces cuando vos hablás de las decisiones judiciales pasan como... Tenemos los votos a favor. Pasan bastante desapercibidas porque a los jueces no los conocen demasiado los... Y está bueno a ver quién votó a favor en contra, sobre qué medida o no. Claro, bueno, pero estamos hablando de que el colectivo de los... Daniel Herbeta. A ver, a favor o en contra. Daniel Herbeta, María Angélica Gastaldi y Roberto Falistoco votaron a favor de la ley. Bien. O sea, de que haya descanso los domingos. De que haya descanso dominical. Y en contra de que haya descanso los domingos, ¿quiénes son? Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuller y Mario Netri. Hasta ahí eran 3 y 3. Y, lo dicho, Abraham Vargas, el camarista que fue sorteado e invitado en esta situación para votar y desempatar. Bueno, votaron en contra. El fallo tiene más de 80 páginas, pero resulta que el domingo los empleados no van a poder descansar. Ese Abraham Vargas es el que me estaba mandando el mensaje. ¿Qué, lo conocés? Sí, trabajó con mi mamá. Ah, bueno. Listo, listo. Fue de familia. Creo que fue profesor de la universidad. Se ve que hay una foto ahí. Sí. Ah, bien. Bueno, Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿qué tal? A ver si lo tenemos por ahí. A ver. Ya sé cuánto yo lo veo. Tómamelo, tómamelo. Lo veo siempre... Tómamelo. Qué facha que tiene ese tío. Presentalo, Rodrigo. ¿Cómo le va? Bueno, tuvo, digamos, la carrera de Rolly Carlen realmente es el sueño, viste, como dicen los yanquis, el sueño americano, realmente. Empezó, empezó, empezó bien de abajo, nada más, nada menos dirigiendo Ateneo Inmaculada en el año 97. ¿A quién dirigía ahí? Bueno, entre los dirigidos tuve el placer de ser dirigido justamente por... ¿Fuiste un dirigido? Un dirigido por... No un dirigible, no empecé con esas compañías. No, no dije nada. No un dirigido. Ahora soy un dirigido. No, no te digas el volumen. No, impecable. Ahí sirvió, Rodrigo. Pero, y Rolly, este, luego, hoy el futuro de Rolly es conocido, yo creo que debe ser conocido por todos los santafesinos, es dupla o ayudante de campo, digamos, diría alguien, es la uña del dedo de Juanchi Pisi. Va a ser parte de los protagonistas del mundial de Rusia 2018. Pisi Rucho, dijo una vez Caruso. ¿Eh? Pisi Rucho le dijo una vez Caruso. Uy, ya empezamos así, ¿eh? Así que vamos a estar hablando en un ratito que el gran Rolly Caruso viene... Caruso, lo digo así. Viene... Rodrigo, yo quiero... No. No. Hay silbidos. Hay silbidos. Vos invitate, pero no me diste que iba a... ¿Qué? A ver estos personajes. Reforzá la seguridad. Rodrigo, yo quiero que le preguntes después cómo vivieron ellos todo lo que fue la cargada argentina para cuando Chile quedó afuera. Quiero que después... Como argentinos, ¿cómo vivieron la cargada chilena? Exacto. Muchos como argentinos, ¿cómo vivieron esta situación, eh? Bueno, en un ratito, Rolly Carlen, así que ya ahora corto Facebook, eh, porque... ¿Qué sigue ese muñeco? Viene el silbador, eh. Viene el silbador, eh. Viene el silbador. En un ratito, Rolando Carlen. Bueno, todo esto tenés en ATP hasta la hora 16, eh. Recordá lo que te podés seguir comunicando. 255-022-000. Participá de los premios de la semana. ¿Por dónde pasó? Por Promotech, ¿te parece? Sí, señor. Pasó por Promotech. Una buena manera de vender, de mostrar, de hacer conocer a los santafesinos tu producto, marca o servicio. Mirá. Con Promotech, jugá en primera. Sí, promocioná en nuestras pantallas LED, de lunes a viernes, todo el mes, desde 3.000 pesos mensuales. Únicos, incomparables. Sí, 3.000 pesos mensuales. Chau revistita, chau rotativa, chau antigüedades. Vos nos ves, tus clientes también. Promotech. Hechos, no palabras. Bienvenidos a Guasapero de ATP 155-022-000. ¿Qué dice la gente, Mario? Hola, Marito, soy Susy de Montevera. Acá, como siempre, mirándote. Besote. Le mando un beso a Susy de Montevera. Hablando de comidas raras, recomiendo yacaré. Riquísimo. Aguante ATP. Saludos a Coco, Alicia, Carmen y Estrella, ¿eh? De parte de Nicolás, ¿qué? ¿Milanesa? Milanesa, Milanesa. Con la cola de Zacarés, ¿no? Sí, cola de Zacarés. Ahí es la milanesa la que va, ¿no? La que juega. Tengo fotos que siguen llegando. Oh, soy el hombre antifaz. ¿Eh? Quiero un premio, lejos, el mejor programa. Mi nombre antifaz. El hombre antifaz. ¿Sabés quién es este? No, no sé. Este es el antihéroe, el villano de Supra ATP. No lo puedo creer. ¿En serio? El grado de locura que tienen los televidentes. Este es el villano de Supra ATP. Es como, por ejemplo, decirte villano famoso. Por ejemplo, El Acertijo, de Batman. El Acertijo. Eh... Lex Luthor, de Superman. Claro. Sí, sí. ¿Qué más tenemos? De Batman tiene varios. Pingüino, El Acertijo, dos caras. No, no, no. A ver, mirá. Ahí está, mirá, mirá, mirá. No, no, no. Mirá. Mirá, ya está. En vivo. No, no te puedo. En vivo. Vení, vení, seguíme. Es una vergüenza. No te puedo, no te puedo. Estaba aspirando. Super ATP. Viene del otro laburo que tiene... Un superhéroe de zapatos. Viene del otro laburo que tiene... Super ATP. Un porte de superhéroes. Cazando satélites. Gracias, papá. Ah, no sé. Antifaz ahí. Mirá. Ah, mirá, nunca viste un superhéroe, eh. Yo no te puedo creer. Es una vergüenza. El zapatófono. Es una vergüenza. Y los fines de semana tiene otro curro más. ¿Cómo? Fue presidente del centro de estudiantes de este tipo. Yo no lo puedo creer vos. Un susto. Con este, con el que está acá al lado. Pero... Vale, mamá. Ahí lo tenés. Vale. Y este señor es el villano. Después ya te voy a contar más cosas de esto, eh. Bueno. Paso por el casino... ¿Cómo? ¿Cómo se llama el villano? ¿Antifaz? Ya dijo él. Sí. El hombre antifaz. El hombre antifaz. El hombre antifaz. Hay que bajarle el pulgar directamente porque no se la jugó. Paso por el casino Santa Fe que tiene para vos siempre premios en efectivo. Los martes te podés ganar. O tenés chances si participás de ganar premios en efectivo. Con esto voy con Nacho Bart Romero. Este fin de año no te podés perder los beneficios de Casino Santa Fe. Todos los martes a las 20 y 30 sorteamos 25 mil pesos en premios. Retirá tu cupón sin cargo en Casino. Vení a conocer todas las propuestas que tenemos para vos este verano. Bueno algo comentábamos recién hace un ratito nada más. Simplemente la información es que San Lorenzo está interesado en Franco Soldano. Que San Lorenzo va a ir a la carga. Por lo menos cuando digo ir a la carga es hacer averiguaciones en cuanto al mercado de pases. La tasación del delantero de Unión. Y tratar de hacer una oferta. Tengo entendido que van a combinar algo de dinero con la posibilidad de decirle a Unión. Este es el pase de Nicolás Reñero. Delantero de 22 años que estuvo a préstamo en Almagro. Que fue uno de los goleadores del equipo de Ecuador. ¿Es bueno Reñero? A ver que se sabe. El delantero de Aria es un 9. Yo lo he visto jugar un par de partidos Rodrigo. Y con Aguirre tenía posibilidades. Entró en algunos partidos. Marcó goles. Pero después perdió continuidad. Las titulares lógicamente en el esquema este del Pampa Viallo es Nicolás Blandi. Un San Lorenzo que no tiene mucha cantidad de delanteros. Y más teniendo en cuenta que se habla de la posibilidad de emigrar del Pocho Ezequiel Ceruti. Por eso San Lorenzo sale al mercado a buscar atacantes. Lógicamente que la lupa está puesta en este hombre. ¿Qué pasa por el lado Unión? Todavía no recibieron oferta concreta. No hay nada oficial por decirlo de alguna manera. Pero saben que puede llegar en las próximas horas algo concreto por Franco Soldano. Que por estas horas está en Europa, en Italia, haciendo su pasaporte. Lo que yo tengo entendido es que evalúan la campaña que hizo Madelon con este plantel. Que la idea es tratar de no tocar ninguno de la estructura titular. Que Soldano todavía está en la consideración de que los dirigentes lo tienen hasta por lo menos junio del año que viene. En realidad el torneo termina en mayo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Unión lo quiere tener hasta que termine el campeonato. Saben que están ante una posibilidad importante histórica. Y tienen la idea de mantener este plantel y reforzarlo con alguno de los jugadores que le va a pedir el técnico. Muchas veces escuché eso, Nachito. Pero me parece que acá Madelon está tomando la batuta. Yo confío en eso. En ese sentido digo esto y digo de muy buena fuente porque me lo contó un dirigente. Diferente a otras temporadas a Madelon se lo escuchó más que nunca. Cuando Madelon hizo hincapié por un jugador que Jonathan Bottinelli le dijo que era clave. El dirigente de Unión, sobre todo Luis Spahn, fue al mercado. Hizo la gestión que tenía que hacer. Tiene más espalda que nunca en ese momento. Madelon tiene más espalda que nunca. Y hoy Bottinelli es un jugador clave. ¿Qué pasa? Yo no sé si es que tiene tanta espalda Madelon o es que tiene menos espalda Spahn. Sí, puede ser también, ojo. Es cierto lo que marca Rodrigo. Parece que tiene menos espalda de la realidad de lo que marca Rodrigo. No, pero Rodrigo... Se juega mucho el presidente. ¿Sabes lo que pasa? Que Madelon tenga mucha espalda significa que le ensancha la espalda del presidente. ¿Por qué él toma la decisión de volver a repatriarlo? No, a mí me hace de paraguas, justamente. A mí a Madelon le hace de paraguas. Yo creo que es una de las oportunidades importantes de... ¿Cómo se llama el director técnico que vino? Pomelo Marini. Pomelo Marini. No lo buscó Spahn. Ahí se terminó justamente la espalda de Spahn. Y sabía que le quedaba la ficha a Spahn. Por eso te digo. Sí, yo creo que hay que acordarse que Pomelo Marini, y esto lo quiero marcar claramente, Pomelo Marini fue un técnico que en su momento habló Spahn y el resto de la comisión directiva, pero llega a unión en ese momento con el aval de otros dirigentes, no con Spahn. Y Spahn, no olvidemos que fue el que ingresó al Camarín después de una derrota frente a Arsenal y le dijo Pomelo Marini y se corta el ciclo. Fue Spahn el que tomó la decisión en ese momento. Bastante complicado porque veía que no había rumbo, le quedaba mucho contrato todavía al técnico, en aquel momento Pomelo Marini, y se fue a decidir buscar entrenadores y llegó nuevamente Maelón y hoy otra realidad completamente distinta. Unión ya recuperó los puntos perdidos del primer semestre, insisto con esto, saben que tienen la oportunidad histórica de hacer una campaña que por lo menos ingresa a una Copa Internacional por primera vez, quieren mantener la base y tratar de traerle a Maelón los jugadores que va a pedir para reforzar. Esa es la información más importante. Unión Walter Varas tiene, Rodri, casa, tu negocio, ventilación. Tengo que hacer una parada por Walter Varas. Hay que refrigerar el negocio local y a un costo bastante económico, Rodrigo, porque se viene el tarifazo, Rodrigo. Se viene el aire escondicionado. Y hay que economizar también, ventiladores importantes de gran calidad y también rendidores para refrescar tu local, tu negocio. Me encantan esos ventiladores. Llamalo ya mismo a Walter. Es 460-85-81. Pero más me van a gustar que los aire escondicionados. Los tiene Walter, los tiene por supuesto. Y muy económicos, con muy buena financiación, Marito. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Va, Romero. Quiero repasar algunos mensajes más. Emi, ¿puede ser? Tengo por acá... A ver... ¿Ya te olvidaste de mí? Epa. ¿Ya te olvidaste de mí? Pasaron tres días nomás, Marito. Seguro ahora tu preferida es la Emi. Esta es... Kela. Kela que nos está mirando. Kela. ¿Eh? ¿Ya te olvidaste de mí? Pasaron tres días nomás, Marito. Hoy es seguro. Ahora tu preferida es la Emi. Posdata. Mi mensaje supera a Hulk. Sin duda, dice Monaco. Hola, Kela. Le mandamos un beso enorme, Kela. Claro que te extrañamos. No, no nos olvidamos. Hola, Charly. ¿Para cuándo conducís el programa? Ya que Marito, con la respuesta de ayer, el emoji ese, tuvo para con el televidente Hulk. Se ve que le queda grande el programa, dice Hulk. Lo bloqueábamos a Hulk, pero no. No, no. Lo que pasa... No lo bloqueamos más. Lo que pasa es que ahora cambió de teléfono. Ah. Está escribiendo el teléfono de la mujer. Se ve. Bloqueemos también este, eh. Espero que leas el mensaje, aunque esté el jefe. Sí, sí lo leo. Sí, acá estamos. Ahí está, el jefe está hablando. El último mensaje va a Marito. No, no. Párenlo un momento. Todo lo que arranque con H, o sea verde, directamente queda bloqueado. Marito, lo que tenés puesto es un pantalón corte chino de gabardina. Es lo último. Saludos, Lu. Gracias, Lu, eh. Ayer la Salle le ganó a Ateneo en tres categorías infantiles y se llevó tres copas. Oro, plat y bronce. Para vos, Rodri. Muy bien. Lu podestá para todos ustedes. Yo jugué también en la Salle. ¿Cuál es el problema que tiene ahora? Me pegan de todos lados. Por la duda me pegan. Por la duda me pegan. Por la duda me pegan. Es histórico, Rodri. No, no es histórico. Bueno, ahora cuando te diga el señor todo lo que era bolasayano que estuvimos en el primer plantel, la mayoría. Uno más. Hola, TP. Qué mal hicimos los televidentes de tantos años para tener que aguantar el revisteando. Saludos para todos, Topo. Tierra, son las gente. Me voy, paso por dónde? Por Galeto Biz. Un buen usado, seleccionado lo encontrás allí en San Jerónimo 1749. Y vos tenés ganas de comercializar el tuyo. El mejor lugar, la mejor opción es Galeto Biz. Ahora sí, con esto nos vamos con Rodrigo, con esta visita de lujo de alguien que va a Rusia. Sí, señor. Bueno, la verdad que para presentarlo, bueno, más o menos lo que había dicho al principio, me trae muy, pero muy lindos recuerdos a todos los que nos vamos a juntar mañana por los 20 años del primer ascenso que tuvo en el primer año que jugó con Primera y Reserva, o sea, Plantel Superior, Ateneo Inmaculada en la Liga Santa Fecina de Fútbol. Y este director técnico hizo historia, pero no solamente hizo historia en Ateneo Inmaculada, sino que ha llegado hoy a un nivel profesional. Hoy, nada más ni nada menos, va a ser parte de un cuerpo técnico, el ayudante de campo y, digo, la mano derecha de Juan Chipici en este gran desafío que tiene en Arabia Saudita. Estamos hablando de Rolly Carlin. Fuerte el aplauso para él, eh, que está con nosotros. ¡Bienvenido! Gracias. ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, primero agradecerle. Es un placer estar acá con gente amiga, Nacho, Carlitos, con vos, Rodrigo, bueno, con todos que los conozco desde hace tanto tiempo, gente amiga, en Santa Fe por pocos días, pero bueno, tratando de disfrutar con los amigos, bueno, con esta fiesta de Ateneo que también, como decís vos, es muy importante para todos porque creo que más que un equipo de fútbol, un plantel, fue un grupo de amigos, así que, bueno, feliz de estar acá nuevamente. Te voy acercando un poco el trófono. Ahí está. Pero a mí, yo recién cuando me gastaban, esto no es la primera vez que me pasa, digamos, que los de La Salle me gastan por haber jugado en Ateneo y los de Ateneo por haber jugado en La Salle. ¿Pero cuántos éramos los lasallanos, o sea, los que jugamos en La Salle y armamos el primer plantel de Ateneo? Muchísimo. Bueno, me pasa que fue muy difícil para nosotros porque teníamos que armar un plantel de la nada con Carlito Lazaro cuando me fue a buscar. Y claro, todos los equipos de más de liga estaban completos y era difícil sacar jugadores. Y bueno, ahí empezamos, digamos, un scouting con gente conocida, con amigos, el Cris, mi hermano, cuñados, amigos que habían jugado al fútbol, Leo Tosto y la mayoría, habían jugado en La Salle porque eran más gente amiga del colegio, incluso yo también había jugado en La Salle. Así que la verdad que éramos muchos, pero bueno, como te digo, hicimos un grupo espectacular que marcó historia por lo que decimos que fue el primer año, ascendimos. Bueno, aparte fue una rareza, ¿no? Porque fue el primer año que tuvo un plantel superior Ateneo, armado, digamos, justamente de todas las personas, inclusive muchos que no estaban jugando al fútbol. No, no, la mayoría... Había muchos que no estaban jugando al fútbol. La mayoría no estaba jugando, al contrario, estaba jugando el día amateur. Sí. Y bueno, costó porque había que hacerlos entrenar, pero la verdad que, ya te digo, creo que la parte humana fue lo más importante porque estábamos todos detrás de ese objetivo, teníamos la suerte de que estaba La Salle también en primera vez y teníamos el clásico, entonces se armó una linda rivalidad durante todo el torneo, también San Javier, se entró en San Javier, que peleamos el torneo hasta lo último, pero fue una experiencia espectacular para mí como entrenador, por ser el primer año, creo que también ahí me picó el bichito del entrenador y bueno, no deje más. O sea, vos arrancaste en ese año 97 como técnico. Sí, sí, sí. Yo había dejado de jugar hace poquito y me fue a buscar Carlito, me acuerdo como si fuese hoy, que al principio... ¿Cómo fue? A ver, contame. Al principio le dije, estás loco, estás loco porque teníamos que armar un plantel grande de primera y reserva y no teníamos gente. Y yo me ponía a pensar en los atorrantes que fuimos a buscar y decía, ¿cómo lo hacemos correr más que cómo lo hacemos jugar? Porque eran vagos, pero bueno. Estamos viendo imágenes, mirá. Salidores. Salidores, no, no. Ah, bueno. Esas son imágenes de la final, ¿no? Sí, de la segunda final que lamentablemente se largó un diluvio antes de jugar y la cancha gimnasia. Bueno, en esa época había poca... Contreras que no le pega a nadie. Contreras ahí pegándole a nadie. Y... Pero vos sabés que parece... Hay Nacho Peña. Nacho Peña. Javier Contreras. Pero era... Yo sé, sí. Tito Risque, que nos facilitó todas las imágenes y está preparando algo especial para mañana la fiesta. Pato de patada. Yo me... Pancho Favaro. Gustavo Tenka. Esa melena rubia del auto de Tenka es tremenda. Sí. Javier Risque. Sí. Sí. Yo recuerdo... Recuerdo que el Tuta jugaba muy bien también. Pablo Peón. Bueno. Sí. Pablo Peón. Teníamos un equipo que además de jugar muy bien al fútbol, como te digo, se hizo un gran grupo humano. Lo que dicen de que era el salidor era cierto, pero creo que también eso creó una mística. Opa. Bueno, y teníamos la joya que lo cuidabas como loco, que era Pipo Cháue. Sí. Bueno, Pipo era... Claro. Venía de inferiores. Chico. Tenía un talento bárbaro. Bueno, debutó con nosotros. Y la verdad que, bueno, después tuvo una carrera espectacular como jugador. El Fran Pisi. El Fran Pisi. Que nos costaba concentrarlo, pero cuando entraba hacía desastre. ¿A dónde? ¿A la cancha? No, no. En la cancha. La cancha. Hacía goles. Fue muy importante para el grupo porque ha hecho goles importantes y además... Ahí viene el Fran Pisi. En la final. En la primer final. No, en la segunda. En la segunda final. En la primer final ganamos 5 a 0. 5 a 1. 5 a 1. Y después ya esta segunda final del 2 a 2 ya fue más, digamos, fácil entre comillas porque estaba prácticamente... Sí, estaba prácticamente definido el torneo. Tenía unos kilos menos ahí, ¿eh? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ya lo dije. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Sí, sí. Es un lateral viejo, congelala. Ah, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? ¡Ja, ja, 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 ja! Tenía unos kilos menos. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. La verdad que tengo que... Y las rodillas, lo digo. No, los kilos. Las rodillas, lo digo. ¡Claro! ¡Sí, señor! ¡Mira, amigo! ¡Mira, amigo! ¿Vos sabés que yo lo que recuerdo de aquel grupo es... ¿No hubo una sola vez que no tengamos tercer tiempo? Vamos a contar ahora ya con 20 años después. Por supuesto. Tercer tiempo. Las prácticas, lo que era un grupo de amigos realmente. Sí, sí, sí. O sea, ¿viste cuando dicen, che, hay química en el grupo? No, no. Esto era un grupo de amigos realmente. Mirá, obviamente que siempre hablamos a nivel profesional. Hoy en día siempre se habla de la parte del amateurismo. De los jugadores que ganan mucho dinero. Y bueno, del super profesionalismo que existe hoy en día en el fútbol. La diferencia la terminan haciendo los grupos. Y la parte humana. Obviamente la mayoría de los equipos tiene jerarquía. Tiene buenos jugadores. Pero lo fundamental termina siendo las relaciones, los entrenamientos. El nivel de entrenamiento no solo en cuanto a la metodología de trabajo. Sino a la parte humana, digamos. Es lo más importante. A la relación. A la relación. Nosotros en aquel momento gastábamos mucho a Rolly porque él tenía... La relación no era únicamente de un director técnico a un dirigido, un jugador de fútbol. Era de un grupo de amigos. O sea, era el primero que te levantaba el ánimo cuando estábamos bajón. La relación que tenía. Pero aparte era un pendejito. El Leo Tuosto, digamos que también... Claro, el Leo todavía era más grande que yo. Tenía un año más grande que él. Lo dirigía el Leo Tuosto. Que sigue teniendo, digamos, las mismas mañas de hoy. La verdad que emociona. No lo había visto. No, no. Es hermoso, es hermoso. Mañana lo que va a ser, ¿no? Pero sí, como decís vos a los chicos, a mí lo que quiero marcarte es que además de tener esa relación de amistad, los entrenamientos eran buenos. Eran muy buenos. Porque ellos sabían el límite. Que no se chapoteaba. Y eso que estaba mi hermano, mi cuñado, amigos de toda la vida. Y sin embargo, el respeto fue espectacular. Y bueno, como digo siempre, fue el primer amor en esto de la profesión. Vos me decías, Rolly, que te acordabas del equipo de memoria. ¿Te acordás? Sí, lo que pasa es que fueron muchos, fuimos cambiando. Pero te puedo decir que en el arco estaba Mariano Camiletti. Mariano Camiletti. Después de laterales lo tenía Mona Rodrigo, Javier Rique, Iván Bufi. El Corcho Lerman, que jugó dos partidos. ¡Oh, Corcho! El gran capitán. El Corcho Lerman es el gran capitán. Claro, que arrancó el Corcho. Después los centrales de Hernán Paganelli, el Boca Reynoso, Hernán Contreras. Ayudame, Rodrigo. No me quiero olvidar de nada. Javier Contreras estaba... Javier Contreras. El Facu Montemurro. Montemurro. Tenka Gustavo está ahí. Después, en la mitad de la cancha, Tenka y Pablo Peón, como cinco estaban. Estaba el Leo Toso. Nacho por derecha. Nacho por derecha. Pancho por derecha. Pancho Favaro. Andrés Riebke. Él se va a la Vecchia. Leo Tosto. El... El... Después estaba... Laucha Candioti. El Laucha Candioti ya adelante. El Frank Pizzi. El Cris Carlen. El Sote Carlen. No te rías, Carlito Núñez. Bueno, Kipo Chau. Se está riendo y se está haciendo una cara... Kipo Chau venía de atrás, ¿no? De abajo. Kipo venía de atrás. Martín Cicotelo. Martín Cicotelo. Venía de atrás también. Y después, bueno, el Dani Riebke también. El Dani Riebke. Obvio, los tres Riebke. Javier Andrés. Daniel era muy vago también. Pero bueno. Muy vago. Entre el Fran y el Daniel no sabiste. Me costaba elegir el otro delantero. El Chicotelo el que estaba en las inferiores de la Unión ahora es Martín. Sí, sí. El coordinador de las inferiores de la Unión ahora es Martín. Sí, sí. Martín estuvo, participó bastante. Muchos próceres ahí, ¿no? No, no. Un Villarreal con... Sí, sí. Pero era, la verdad, la verdad que ese momento del año 97 se había generado, que mañana nos vamos a reencontrar con muchos de esos, un grupo que no era únicamente jugadores, cuerpo técnico y amigos. También los padres. Sí, sí. Los padres que eran la comisión directiva. Y la gente que acompañaba el Turco Haddad. Sí, sí. Que estuvo con nosotros. Bueno, Carlito Lanzaro ni hablar, que también hacía parte de profe. Carlito fue fundamental. Claro. Hacía profe, dirigente. ¿Cómo jugaba Tenka, loco? La pisada de Tenka era tremendo. Gustavo, además, era una... Era una... Era una porquería, porque era un alfiler. Era flaquito. Era flaquito. Pero se la bancaba... Pero lo que metía y lo que pegaba. O sea, metía bien, se la aguantaba. Y bueno, con Pablo Peón hacían... Entre los dos cubrían ese puesto de una manera espectacular. Mirá, ese gol de Buffi con Delecia. Bueno, esto es... Esto es realmente inexplicable. Esto, si lo de Iván, es inexplicable. Nunca la derecha la utilizó únicamente para apoyar, nada más. Quiero decir una cosa después de ver estas imágenes. Sí. No se juega más así en la Liga. No. Posta. Las patadas, chicos. Terminaron 11 contra 11. No, 11 es el partido. ¿Qué? A veces sigue pegando. Sí. A veces sigue pegando como peor todavía. ¿Sabes qué pasa? Y hablando en serio, este partido fue muy duro porque ya habíamos ganado la primer final. Claro. Era como que... Sí. O tener una patada o que te duela, por lo menos. Claro. Y en el entretiempo se largó a yo. Era un diluvio y había barro y se metió. Y los de banco estaban dolidos porque ellos también tenían un muy buen equipo. Los dirigía Cachito. Bueno, que ahora va a jugar de nuevo una final con Ateneo. Y Cachito roteta. Y bueno. Y estaba... Y fue duro. Fue duro. Marcelo Delfort. Porque siempre cuando me encuentro a Marcelo Delfort le digo... El Richie. Siempre se acuerda, dice, el primer gol fue en offside. Dice. ¿Cómo te va a acordar el primer gol? ¡5 a 1 perdiste, digamos! Pero se acordaba. El primer gol fue en offside. 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 Y nosotros, más que la final, lo que nos marcó fue la semifinal con la Salle. Con la Salle. Le ganamos la semifinal y tenía un equipo extraordinario. La Salle con... Con el gordo Peret. Con el gordo Peret. Con el gordo Peret. Marco Encuesta. Diego Carnevale. Diego Doldan. Sí. Tenía un equipo espectacular. Y sin embargo, bueno. Nos dejamos afuera la semifinal. Y ahí... Es clásico. Pero aparte, era un montón de gente que eran amigos, digamos. Sí. Amigos afuera de la cancha, por supuesto, que éramos amigos. Y nos tocó a ex lasallanos defender a Teneo Inmaculada y ganarle la semifinal a la Salle. Claro, claro. Que fue... La verdad que fue un suceso. Aparte, la cantidad de gente que fue ese día del cancha de gimnasia a las semifinales. La tribuna de gimnasia fue espectacular. Tremendo. Fue... Parecía un partido realmente... Tuvimos que parar varias veces el partido porque había bombas de estruendo. Todo el boliche estaba. Todo el boliche estaba. Pero no. Estaban los alumnos, alumnos de los dos colegios. Era una rivalidad. Imaginate en esa época. Categorías menores. La Salle, a Teneo, una final para ascender en Primera de Liga. Fue extraordinario. La verdad es un recuerdo espectacular. ¿Cómo te toma ahora este... Yo voy a ir para adelante y vos ya te volvés y querés la pregunta esta que hiciste de Chile. Dale. Pero yo quiero ir por lo que viene. ¿Cómo te toma este Mundial 2018? ¿Qué sentís vos que puede llegar a ser en, no solamente la carrera de Juanchi y vos, sino que también, personalmente, qué significa? Sí. Obviamente, bueno, como entrenador o como jugador, uno siempre aspira a lo máximo. Y bueno, esto, la cita mundial, el Mundial para cualquier entrenador, o en mi caso como auxiliar, ayudante, es espectacular. Es una vivencia única. Nosotros tuvimos la suerte de ir con Chile a la Copa Confederaciones, que fue un poco... Fue el año pasado. Sí. De un mini Mundial. Que fue con los campeones de cada confederación, de cada continente, y se vivió como un mini Mundial. Pero claro, lo de nunca es escomparable. El Mundial es otra cosa. Es terrible. Lamentablemente, no pudimos ir con Chile. Sé que la mayoría lo debe haber disfrutado, pero bueno. Pero quedamos en la puerta. Fue un golpe muy duro, porque creo que teníamos un plantel muy bien durante mucho tiempo, incluso en la Copa Confederaciones, que había sido un mes antes de los partidos de Paraguay y Bolivia. Y bueno, quedamos afuera por goles, así que más el dolor. Creo que teníamos plantel como para estar en el Mundial con Chile. Pero bueno, si no reclamamos los puntos, es cierto. ¿No iba Perú o no usted? Íbamos nosotros si no nos daban el... ¿De qué fue esa decisión? De la confederación. No, no. Eso es una decisión de todos. De la confederación. De la confederación, sí. Y de los otros países también involucrados, que estaba justamente Perú. Perú. Que le alcanza para llegar al Mundial. Pero más allá de eso, porque una vez que te dieron los puntos, ya está. Creo que lo perdimos nosotros en cancha. Igual la campaña del Tigre-Gareca en Perú, los últimos partidos sin derrotas, además jugando bien al fútbol. Pero yo lo que digo, que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, que había siete, lo dijo Peckerman ahora en una nota que le hicieron hace poquito, había siete selecciones, estando Argentina con el mejor jugador del mundo de la historia, siete selecciones involucradas en la última fecha para ir al Mundial. Las clasificatorias sudamericanas son tremendamente, tremendas, tremendas, tremendas. Muy pareja, uno cree que va a Venezuela y gana, o que viene a Venezuela, y Argentina... Mucho más difícil un estadio de visitante en Venezuela, en Quito... Sí, Perú... Roli, pero la verdad, a ver... La realidad es... Esa es la realidad. Pero en Europa, vos tenés un grupo de seis selecciones donde clasifica la primera nomás de cada grupo. No es tan fácil. La segunda puede llegar a ir a... Y la segunda puede ir a ingresar a un repechaje. O sea, todavía tenemos cierta... Si la Argentina, en América, no clasifica un Mundial de diez selecciones como el otro día... Obviamente, obviamente, yo de Argentina no puedo hablar porque no estoy... O sea, no me corresponde. Yo lo que digo es que en Europa hay un candidato que sale primero y le saca diez puntos al segundo... Salvo el caso de Italia, que es por primera vez que queda fuera del Mundial. O Holanda también. Pero Holanda también. Holanda es un... Tiene un escalón abajo de los grandes. Pero es más fácil. Es mucho más fácil. Es mucho más tiempo. Acá es muy difícil. Allá se cuida más... Bueno... Acá en Sudamérica la Copa Libertadores no es lo mismo que la Champions. Ustedes saben que es mucho más duro. Pero, por supuesto, que tienen que clasificar las potencias. Argentina, Brasil... Yo tengo una pregunta... Dos preguntas de realidad que tienen que ver más o menos con lo mismo. ¿Cómo vieron ustedes como argentinos, primero, la final de la Copa América, que termina quedando Chile por penales, y este suceso de quedar afuera del Mundial y todo lo que generó en la Argentina ese acontecimiento? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo vieron ustedes como argentinos? Claro. Sí. La final de la Copa Centenario, de la Copa América, bueno, ya lo hemos comentado. Nosotros somos profesionales y desde el momento que... No te digo que no te genera cosas. Es rarísimo, ¿no? Sí, es raro. Es raro ante el partido, escuchar el himno de tu país, conocer algunos jugadores. Nosotros habíamos tenido a Vanegas, algunos jugadores que los conocés por tener relación. Sí te genera algo, pero vos sabés que estás haciendo tu trabajo. No deja de ser un partido de fútbol, no deja de ser un deporte. Y, bueno, queríamos ganar. De hecho, lo festejamos. Seguramente, si hubiésemos ganado a otro país, el festejo hubiese sido distinto, hubiese sido mayor. Sí lo festejamos con mensura, pero lo festejamos y eso no quiere decir nada. Yo amo mi país, mi ciudad, cada vez que puedo vengo y hincho por la selección argentina hasta estando en Chile. Y lo que generó ahora a quedar afuera de Chile. Y ahora, bueno, obviamente, nosotros sabemos cuál es la rivalidad de Chile y Argentina y sabíamos que estas cargadas y estas cosas iban a suceder. Pero, bueno, son parte del folclore y queda ahí. Ya hay que dar vuelta a la página y, bueno, por suerte apareció... ¿Es una sensación que tiene el argentino de que el chileno tiene una rivalidad que excede el fútbol? ¿Con el argentino o...? Yo creo que existe. ¿Existe? Existe una rivalidad, lógico, sí, sí. Sí existe. De los dos lados. De los dos lados. Tanto del argentino con... Pero por ahí nosotros futbolísticamente decimos, bueno, el clásico contra Brasil... No, no, futbolísticamente fue por estas dos últimas Copa América, pero bueno, Argentina, obviamente... Pero que lo que excede lo futbolístico, lo extrafutbolístico, sí hay una rivalidad. Sí, sí, sí. Eso se nota directamente y le han hecho pesar en algún momento los chilenos a ustedes por ser argentinos. No, no, no. La sociedad chilena ha sido muy respetuosa y, de hecho, ellos han tenido muchos entrenadores argentinos. Bueno... Sí, San Paoli, Bielsa. Bielsa, prácticamente. ¿Borghi fue también? Sí, Borghi también. Cambió el fútbol chileno, lo cambia Bielsa en cuanto a una metodología, un montón de cuestiones. Entonces, ellos respetan mucho al entrenador argentino. Ahora está Palermo, está Vitamina Sánchez, los equipos... Está Hoyos, está Guedes, todos los equipos que van peleando el torneo son entrenadores argentinos. O sea que se respeta mucho al entrenador y al futbolista argentino. Pero después la rivalidad en cuanto a la sociedad existe y va a existir siempre. Tengo una pregunta, creo que debe ser la pregunta más jodida que te habrán hecho en tu día. No, te puedo creer, Nacho. Sí, en serio. ¿Querés cortamos la música? No, 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 cortá la música, es bravo esto. Es bravo, eh. Debut del Mundial es Rusia con Arabia. Sí. Dame la formación de Arabia. No. Los 11 apellidos. O sea, si hay algo que... Es lo más difícil, es lo más difícil. No, no, no. No, no, no. Eso no tenga dudas. No, no, no. Si... Para decirte un nombre. Un nombre. No, te puedo dar porque... La figura. La figura. Pero igual, igual no me animo porque no me animo a nombrar. Es dificilísimo. Los videos que... Los pocos... Los pocos videos, los partidos que he visto que ya me he puesto a ver. No están en castellano, en español, en el audio. Sí. O sea, que es tremendo, pero... Pero nosotros sabemos que esos desafíos parecen más de lo que después... Porque después en el día a día y conviviendo con los jugadores... Te vas acostumbrando... Te van a poner sobrenombres. Pepe. Sí, no, no. Corcho. El do, el nueve. No, no. No, es terrible, es terrible. Los nombres... Van a tener este... Traductor. Sí, pero de todas maneras, lo que sabemos, porque... Bueno, estaba Bausa antes, tenemos relación con la gente ahí. Hemos averiguado. Hablan... Todos los jugadores entienden bien en inglés. Así que, por supuesto que vamos a tener un traductor de árabe. Y bueno, ya vamos a ver, a ver cómo nos arreglamos. ¿Alguna excentricidad que ya hayas conocido de lo que viste? No, porque Juan estuvo, bueno, en Rusia en el sorteo y sí estuvo con ellos, con los jefes. Pero algo habrás escuchado. No, pero no, no. Que te llamó la atención. Sí, sí, hay cosas, obviamente, porque son excéntricos y es difícil. Es una cultura... Te pueden venir con un Roll Roy... No, no, pero más allá de eso, es difícil. Es una cultura difícil, es difícil para ir con la familia, que nosotros estamos acostumbrados permanentemente a movernos con nuestra familia, porque son el sostén del día a día. Y allá se va a complicar, seguramente, y dar un tiempito, pero yo tengo el nene en el colegio, que va a tener que empezar acá. Así que bueno, va a ser difícil, pero bueno, es parte de la profesión. No, no, sería... ¿Y cómo va a ser? ¿Qué tienen planificado? ¿Ustedes? ¿Cómo viene, digamos, la agenda? Ahora nos vamos, ahora el 10 de diciembre hasta el 20, por ahí a la presentación, un poco para ver las condiciones de allá. Acá nos venimos y nos volvemos a ir en enero, ya para quedarnos hasta el Mundial, en los primeros días de enero, y ya nos quedamos un mes, un mes y medio antes salimos de Arabia, nos vamos a Europa, porque allá está el mes de ayuno de ellos, entonces bueno, y por el calor es prácticamente imposible entrenar, así que saldríamos de Arabia como para entrenar. Més de ayuno, no se entrena, ¿no? Sí, sí, sí. Igual... Sí, tienen cinco rezos al día, bueno, todo lo que más o menos se sabe, se comenta, se lee, es realmente así, así que bueno, vamos a ver cómo podemos manejar todas esas situaciones, pero tenemos mucha confianza, tenemos alegría, estamos la verdad contentos de este desafío y bueno, seguramente nos va a ir bien. Fuerte el aplauso para Rolly Carlin con nosotros, que mañana va a ser, mañana vamos a darnos nuevamente. Sí, por supuesto. Ya mencionó a la mayoría de los muchachos, digamos, están también, mañana nos vamos a juntar con los que también ascendieron en el año 2004. También que yo los dirigí también después de un tiempo en el 2005 y un plantel extraordinario, espectacular, que bueno, no me voy a poner a nombrarlo, pero son excelentes. ¿Cuál de los dos planteles tenía un poquito más de noche? ¿Cómo? ¿Cuál de los dos planteles tenía más noche? No, 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 es abismal la diferencia del primer plantel, es más, yo creo que mañana el alcohol debería empezar después de las 12. Rolly Carlin con nosotros, gracias Rolly. Gracias. Vamos ahora con Vinos y Champañas, en 4 de enero y Tucumán está la esquina de mi amigo Mario Vaz, nos pegamos una vuelta ahora sobre todo por las compras para Navidad y fin de año, para las fiestas. Luego una pausa, ¿te parece Marito? Sí, dale. Y ya está Jorge Gen, vamos a hablar en un ratito con el diputado provincial. Segunda parte del Magazine de los santafesinos, que viva la televisión santafesina, octava temporada de ATP, tiempo de pasar por una esquina muy particular que tiene aparte, te da la chance de que vayas a buscar tu regalo navideño, te arma la canasta navideña también, especialidades de vinos y champañas, pero aparte turrones, cosas muy ricas, dulces, todo lo encontrás en una esquina muy particular de un amigo, de Mario Vaz, la esquina de vinos y champañas Vinoteca, con ellos nos vamos con Rodrigo Villarreal porque hay más visitas en la tarde de ATP. Bueno, le damos la bienvenida en esta siesta tarde a Jorge Gen, que está con nosotros, diputado provincial del Frente Progresista Cívico y Social. ¿Cómo andas Jorge? ¿Qué tal, cómo andas? Bien. Bueno. ¿Qué alcances tiene para la sociedad esta ley de secuestro preventivo de armas? Me parece que ese es el título, ¿no? Sí. Pero uno puede pensar, digamos, en antecedentes, por lo menos en la ciudad de Santa Fe, la política de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe en el programa Desarmate, lo que ha hecho la incautación de secuestro de armas que ha tenido como política de acción en los allanamientos la policía, por orden de fiscales que están investigando, jueces, digo, ¿cuál es el alcance en definitiva? Primero, prestar la satisfacción de que se sancione una ley, digamos, sobre temas que, como bien vos sugerís, tienen todo un mensaje común que tiene que ver con tener un arma siempre es un peligro, ¿no? Hay una percepción, yo entiendo, con mucho respeto digo equivocada, pero de la persona que le gusta hacer las cosas bien, del hombre de familia, del trabajador, que trayendo un arma a su casa genera condiciones de estándar de seguridad. No es así, por lo menos las estadísticas no dicen así. Tener un arma, inclusive la autorizada por el RENAR y con todas las reglas correspondientes, los análisis psicológicos y todo, demuestran estadísticamente que generan mayor posibilidad de accidente, hay un 30, 40% más de accidentes domésticos, los chicos generalmente saben dónde están las armas, aumentan considerablemente las posibilidades de que frente a un hecho eventualmente ilícito, un robo, se empeore la situación porque en realidad vos querés defender. Es decir, en definitiva, cuando vos tenés un arma tenés que estar dispuesto a contestar ¿estoy dispuesto a matar? Porque no te podés quedar en el medio. Sí, es la gran pregunta. ¿Estoy dispuesto a matar? ¿Vos tenés un arma y a qué costó? ¿Te quedás en el arma y dudaste un segundito? Y después, si sé, parece una cosa muy fea, si sé matar. En este caso nos estamos refiriendo puntualmente a la situación de la ley de violencia familiar, hay medidas que se llaman autosatisfactivas, son medidas que no se le corre traslado a nadie, y son medidas que buscan, para decirlo quizás vulgarmente, la eficiencia, que salgan en forma, digamos, la prontitud, por encima de que se escuche o no a la contraparte, porque requiere un acto, esto es desalojo, digamos, de la persona ver cuál es la situación violenta. Nos parecía que había que poner claramente en cabeza de quienes aplican la ley de violencia familiar, la facultad de ver de secuestrar preventivamente el arma. Oficiar la nueva ley sancionada, propuesta por nosotros, obliga a la autoridad judicial a secuestrar preventivamente el arma. Este o no esté relacionada con el tema, con cualquier problema que implicó una participación en términos de la ley de violencia familiar. También sancionamos una ley hace poco, para poner en cabeza del fiscal también esto, de vuelta, concepto, secuestro preventivo, prevención, no llegar al hecho consumado del delito. El fiscal generalmente cuando interviene está más apuntado a las pruebas que tienen que ver con investigar un hecho. Y aunque un arma no tenga que ver con ese hecho, ya por lo menos hay indicios de que se produjo una situación que generó una situación de zozobra que amerita tomar decisiones judiciales excepcionales en función de la paz social. Nuestra matriz de la violencia en la Argentina y en la provincia de Santa Fe está directamente ligada con el uso de armas. Si uno analiza los homicidios, por ejemplo, del año 2016, los 381 homicidios, se va a dar cuenta que cerca de un 75% aparece el arma de fuego. Que además, muchos de estos homicidios tienen que ver con relaciones interpersonales. Esto es importante que el ciudadano lo sepa. Las muertes, que lógicamente generan toda una situación de zozobra y de inquietud y de miedo, son la mayoría de los casos muertes producidos por ajustes de cuenta. Son jóvenes, también esto lo quiero decir, la mayoría de las víctimas y victimarios son jóvenes de 18 a 25, 18 a 30 años. Entonces, nos parecía, y a mí me interesó siempre empezar a mirar cuáles son las estructuras jurídicas que permitan y que obliguen, que generen el deber del funcionario judicial de ante cualquier situación, tenés, estás obligado a producir el secuestro preventivo del arma. A ver, pongamos un escenario, una disputa de personas que se conocen y pueden ser familiares o vecinos, y uno saca un arma para amenazar al otro. Ahí instantáneamente se hace la denuncia, actúa la policía directamente sin necesidad de actuar con decisión del fiscal, o, ¿cómo sería, digamos, la escena? Ahí estamos hablando de un caso donde, lógicamente, enseguida el fiscal tiene que ordenar las medidas investigativas, pero en ese caso el arma, hay una relación instrumental entre el arma y el delito, es decir, evidentemente que el arma hay que sacarla porque tuvo que ver con el delito. Ahora, se encuentra un auto, digamos, en uno de los tantos operativos en cualquier lugar de la ciudad de Santa Fe, donde, dentro del operativo, divisa uno de los oficiales de cualquier fuerza, sea de la provincia o federal, ve un arma de fuego. La secuestra, digo, te doy dos ejemplos. Hay una investigación de algún delito, hay una medida que significa ir sobre el lugar donde presuntamente se cometió el delito, el arma de fuego se retira. Se retira. Por las dudas, no tiene nada que ver, se retira. ¿Hasta ahora cómo era? Y no, porque en realidad, porque hay que saber si está autorizada y en realidad, porque en realidad, vuelvo a repetir, el fiscal tiene una tarea investigativa, tiene que averiguar qué fue lo que pasó, un hecho que ya ocurrió. No está pensando en lo que puede pasar, sino en cómo se resuelve aportar pruebas para que después de las audiencias que correspondan se defina acerca de la responsabilidad o no de alguien que presuntivamente cometió un delito. Entonces, busca pruebas. En este caso, la situación es distinta. Estamos hablando de armas que no pueden estar relacionadas por el delito, en algunos casos nada que ver, pero que necesitan ser retirados del escenario de violencia, porque también hay estadísticas que dan cuenta que todos los casos de homicidios, sobre todo femicidios, hay actuaciones judiciales previas, menores, que tienen que ver con problemas verbales, con insultos, con agresiones, donde había un arma dando vuelta y quizás una actuación judicial útil desde la lógica de la prevención y no desde la posibilidad de buscar pruebas, hubiera generado quizás una situación... Siempre está el arma dando vuelta. Entonces, lo que decimos es, en algún caso, en el fiscal, cuando estamos hablando de cuestiones directamente penales, estén o no estén relacionados con el arma. El arma la retirás en cuestiones que tienen que ver con una ley, que es la ley de violencia familiar, que ha funcionado muy bien, en temas que tienen que ver con... Acá la violencia no es solamente interpersonal, sino de la doméstica, los esposos o los hijos. Es una violencia que a veces cuesta investigarla porque está cerrada en un circuito muy particular. En un círculo muy íntimo. En un círculo muy íntimo. Entonces, también ahí lo que se dice es, el juez deberá librar oficio para sacar el arma. Ante la duda hubo amenazas porque son temas que están en relación. Para llegar a la muerte, a la violencia directa, esa violencia que directamente se plasma, sobre todo en la violencia de género, hay toda una serie de acciones previas que tienen que ser estudiadas en forma especial. Porque después nos encontramos con la estadística y la estadística ya es irreversible. Dos minutitos. Te aprovecho para un análisis de si tiene la producción ya... No sé si puede tener los nombres de los nuevos funcionarios que van a ser parte del gabinete de Miguel Lipschitz. Te quiero preguntar, ¿qué te parecieron estos cambios de gabinete? Algunos ya que se venían palpando porque eran cambios obligados. En el caso de Contigiani que hoy juró como diputado nacional del Frente Progresista y también el caso del Ministro de Salud saliente, Miguel González, que asume como senador provincial. Los cambios en el área de salud, en el área de producción... Primero, yo creo que si bien la herramienta política que gobierna es el Frente Progresista y donde el radicalismo tiene un rol preponderante, la decisión final de quién es el gobernador, de quiénes, perdón, quiénes son los ministros, es del gobernador de la provincia de Santa Fe. Bueno, pero una valoración política. Que Siciliani sea la ministra de la producción, por ejemplo. Sí, ahí están todos los ministros. Yo no quiero hacer una valoración particular con Alicia. Alicia es diputada nacional. Lógicamente tenemos un diálogo permanente. Hay funcionarias que vienen del equipo de salud. El caso de Andrea Uboldi, que es una... Andrea es una persona... Fue secretaria con un perfil técnico, ¿no? Perfil técnico y hace mucho tiempo que viene trabajando... Dentro del Gabinete de Salud. Dentro del Gabinete de Salud con todos los ministros. En el Ministerio de Salud hay un trabajo sostenido en el tiempo. Nobleza obliga, lo debo decir. Hay un trabajo que en realidad parte de la experiencia de la ciudad de Rosario. El Frente Progresista tiene un concepto de salud integrativo, basado fundamentalmente en un rol preponderante de los centros de salud, que son como la puerta de entrada a todo el sistema, ¿no? Y basado en niveles de comunidad. Y además fue el pilar fundamental dentro del proyecto... Digo, el Frente Progresista, cuando tenía, por ejemplo, con Biner como candidato a presidente en el 2011, presentó el proyecto de salud a nivel nacional, ¿no? Como ejemplo de lo que sucedió en Rosario y lo que sucedió en la provincia de Santa Fe. El exgobernador Biner va a pasar a la historia como el gobernador que pensó un sistema de salud, pero además que generó la infraestructura de salud para tal efecto. En poco tiempo vamos a inaugurar en la provincia de Santa Fe, un centro asistencial sin internación, de altísima complejidad, con la mejor tecnología... El SEMAFE. El SEMAFE. Y digo, esto va a ser, sin lugar a duda, el dato de la obra pública más importante en los últimos tiempos a nivel nacional. Es una cosa increíble. Yo invito... Se va a inaugurar en diciembre. Lógicamente lo conozco y abarazo y siento el SEMAFE como propio porque lo pensamos con Biner. Me acuerdo cuando yo era solamente concejal y me llamó y me dijo dónde ponemos el SEMAFE. Había en algún momento algún problema con el intendente de la ciudad de Santa Fe, el ex intendente, alguna discusión del lugar. Después llega la gestión que acompañé con Bonfatti. Y la verdad que pusimos los esfuerzos, el 70 al 80% de los esfuerzos del SEMAFE lo hizo la gestión y lo va a inaugurar Lipsch y lo vamos a inaugurar todos. Pero digo, entiendo que el Ministerio de Salud es un ministerio donde el socialismo, como uno de los partidos gobernantes del Frente Progresista, tiene una impronta y una trayectoria. Nosotros... Morini, vamos a seguir... A ver, quiero aprovechar, ¿no? Sí. Morini en obra pública. Este es un representante del NEO que estaba dentro del Ministerio de la Producción. Era una de las personas de mayor cercanía a Contigiani. Sí. Pedro, primero... ¿Qué significa Morini en obra pública? Morini significa la presencia de un ministro más del sector al que pertenezco. El sector NEO. Con mucha cercanía, ¿no? Con mucha territorialidad. Sí, una persona que manejó la crisis de la lechería con Sancor. La verdad que muy bien. Tiene una impronta de trabajo. Es una persona muy trabajadora. Y, lógicamente, nosotros teníamos dos ministros. Tenemos el ministro Pujaro y el ministro Jorge Álvarez en el gabinete, como ministros que pertenecen a nuestro espacio político. Y hoy, bueno, nosotros vemos con beneplacio que podamos tener un ministro más en un lugar donde va a ser protagonista en estos tiempos de inauguraciones. El presupuesto provincial habla de 30 mil millones de pesos en tema de gastos de capital. La obra pública ve más de 20 mil millones de pesos. Va a ser importante y, sin lugar a duda, Morini, que viene del radicalismo, que fue presidente comunal de San Guillermo, fue diputado nacional, una persona que además conoce... Sí, que tiene un pedigree muy político. Un hombre político y que va a pasar a ocupar un rol preponderante. Y otro de los aspectos, digamos, llamativos es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que estaba a cargo de Matos, ahora está Erika Jaines. ¿Cómo se dice? Jaines, Gines... Bueno, que va a ser la ministra de Ciencia y Tecnología. También, otro perfil técnico. Sí, sí. A ver, primero hay un dato. Se van dos ministros. El ciudadano debe saber que se van dos ministros porque, en realidad, quienes lo antecedían ocupan cargos políticos. El caso de Miguel González y Contigiani. Claro. Ahora... Los otros dos... A ver, vos fuiste uno de los primeros que dijo, si yo fuera ministro del sector de Corral, que integra Cambiemos, me iría. Sí, sí. Yo lo dije... Vos fuiste uno de los primeros que le pidió la renuncia de los dos ministros salientes. Sí, a mí, la verdad, y esto lo puedo decir hoy con los hechos arriba de la mesa, o sea, me da un poco de cosa porque, en realidad, los dos ministros, pero en especial Julio Schneider, ha demostrado una lealtad al cargo. Ah, lo ha desempeñado y lo está desempeñado hasta el último día de una forma que habla muy bien de Julio. La otra es la cuestión política, que no es de Julio. Yo reconozco que... Ellos son de Cambiemos. Ellos son de Cambiemos y fueron... Te voy a contar una anécdota. O sea, una vez fuimos al gabinete, yo asistía al gabinete como vicegobernador, pero hace poco, al gabinete de Miguel Lipchi, fuimos con Ricardo Alfonsín. Y, lógicamente, un hombre de la política, podíamos hablar de política. Julio Schneider hizo algo, se paró y se fue correctamente porque entendía lo incómodo de la situación. Pero cómo... Alfonsín había recién, yo me acuerdo que estuvo en este programa. Estuvo acá, me encantó el programa. Le había pegado un par de... A Cambiemos. Entonces... A Cambiemos y a Corral. Había algo que... Digo, a ver, Corral se cambió de vereda, digamos... ¿Está solo Corral? No sé, yo no sé si está solo... No te quería preguntar por el gabinete municipal, porque hoy vi todos funcionarios de... que eran de segunda o tercera línea de Corral y que eran, como se dice en la jerga política, bien de franja morada, pasaron a tener un cargo relevante... Yo hablaba mucho... Dentro del gabinete, pero no había nadie del PRO. No había nadie de la coalición cívica. No lo sé, digamos... ¿Está solo Corral? Eligió formar parte de otra construcción política. No es ni mala ni buena, es diferente. Nosotros queremos... Pero percibís que hay... No, digo, yo quiero ser cuidadoso. Yo he hablado muchas veces y he hecho juicios de valor acerca de Corral, que además ha hecho una buena intendencia porque el Frente Progresista ha hecho una buena intendencia. La misma, la del Intendente Barleta, yo fui presidente del Consejo. Creo que ahora forma parte de otro sector, entonces yo en eso soy más cuidadoso. Que lo hable con la gente del PRO, no tiene nada que ver con el Frente Progresista. Estas decisiones que tomó el gobernador empiezan a ser ordenadoras, cada uno a su cucha y que se haga cargo... Cada uno se tiene que hacer cargo de sus propias decisiones. Cada uno a su cucha. También deberemos analizar qué es lo que pasa dentro de dos años, porque si dentro de dos años, digamos, el Intendente Corral pierde la ciudad, deberá dar cuenta de ello. Porque para que el Intendente de la ciudad de Santa Fe, el Intendente Corral, esté en el lugar que estuvo, ganó por el Frente Progresista, y somos muchos los que humildemente hemos hecho un aporte y que hoy nos sentimos defraudados. No para de pasar factura, Gen. Gracias. No, por favor. Muchas gracias. En un ratito vamos a estar hablando con el oficialismo dentro del Colegio de Abogados. Se presenta... ¿Está mi amigo...? ¿Está todo bien para las elecciones, Andrés? ¿Todo bien? Bueno. En un rato hablamos con los integrantes del oficialismo dentro del Colegio de Abogados, que se presentan justamente para la reelección. En un ratito nada más, después de presentar a Inmobiliaria Migone. Seguimos hasta la hora 16. Lamentablemente estaba... Estaba... Estaba viendo la... La hora. Quizá nos lleguemos a revisteando y esto ya la gente... La gente... Excelente. Música. Capaz... No, no. Aplauden porque quizá nos llegamos. No. Te vas a suspender. No, Marito. Estoy recibiendo tracalada de mensajes. Tracalada. Indignada. Indignada. ¿Se cortó alguna arteria ya, Charlie, por esto? Indignada. ¿Se cortó alguna arteria? ¿Se cortó alguna arteria? Escuchen, escuchen porque hay corte de arteria. Se lo hacemos mañana, eh. A ver, Charlie. ¿Corte de arteria dónde? Sí, bueno. Se está juntando Barranquita Oeste. Pro delante Barranquita y... ¿Qué corta no la pera? Barranita, me acabo de decir. Exactamente. Bueno, y una manifestación del Norte, la seccional séptima que se viene con todo al grito reviteando, reviteando. Pero claro, chico. Exactamente, la gente... Paso por... Ya vamos a ver. Paso por el gimnasio. Vuelvo a Rodrigo Villarreal que está con todo. Hoy tiene la pelota, la pone bajo la suela, levanta la cabeza, cambia de frente. Pero antes paso por el gimnasio de los santafesinos. Fortress Training Club, el gran gimnasio de los santafesinos. Se vienen las elecciones en el Colegio de Abogados de Santa Fe y están Andrés Abramovich y Javier Gallo que son parte de Unidad y Participación Forense, que es la lista oficialista del Colegio de Abogados. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Bien vos? Javier, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, a ver... Yo el otro día estaba viendo un banner en Facebook, en redes sociales, de todo lo que han hecho. Sí. Voy a arrancar al revés. Tal cual, me parece muy bien. ¿Qué le queda pendiente, lo primero que le tienen que ofrecer justamente a todos los miembros del foro local, como conducción del Colegio de Abogados? ¿Qué le quedó pendiente? En primer lugar, quiero resaltar e informar a todos los matriculados, como vos bien dijiste en el comienzo, que mañana vayan, concurran, emitan su derecho electoral, que lo practiquen efectivamente, que eso es lo que nosotros priorizamos, que la gente participe de la vida institucional. Y uno de los principales actos, justamente, son las elecciones. Así que, mañana, de 8 horas hasta las 13, se van a desarrollar los comicios. En verdad, nuestra gestión se caracterizó por hechos concretos, por un fuerte trabajo de los institutos, las comisiones del Colegio de Abogados y su directorio. Estamos muy conformes con la actividad gremial que se ha venido desarrollando. De hecho, tenemos actividades a lo largo de estos últimos dos años, casi un promedio de dos por semana, actividades académicas, de las diversas materias, destinadas principalmente a la formación práctica profesional, a los jóvenes... Eso fue uno de los pilares fundamentales que tuvieron. Sí, efectivamente. Por primera vez, el Colegio de Abogados destinó un servicio a todos los colegiados, brindado exclusivamente por los integrantes de los institutos y de las comisiones, quienes se brindaron generosamente para proporcionar sus conocimientos y brindar enseñanza hacia los abogados, estudiantes avanzados de derecho. Así que, no creemos, estamos convencidos que en la FAS académica prestamos un gran servicio y ahora vamos a profundizar con nuevos proyectos. De hecho, tenemos previsto hacer un convenio con la Universidad de Buenos Aires, justamente con el Departamento de Derecho de Salud, para el año que viene dictarse un posgrado en esta materia. También desde la FAS gremial, bueno, vos nos diste muy generosamente tu espacio. Bueno, yo recuerdo, a ver, vamos a ser claros. El año pasado me viene a la cabeza cuando plantean lo de que no haya feria judicial en algunos juzgados, sobre todo laborales, porque había una... Por así decirlo, estaban desmadrados en la cantidad de juicios laborales o causas laborales que no tenían después. Hubo varias gestiones ante la Corte Suprema por otros asuntos. Han planteado, yo creo que de los últimos tiempos también, yo hago un corte de los últimos 10, 12 años aproximadamente, o 15 años, y los vi bastante como instrumento también del sector para plantear temas jurídicos que son de interés social. No solamente para hablarle a los abogados. Esto también digo, bueno, el Colegio de Abogados tiene posición ante estas cuestiones que sí pueden afectar a la sociedad. Es que eso, si me permitís, justamente forma parte de los ejes. El pluralismo que tiene la institución. Porque los temas abogadiles están transvasando toda la cuestión social, económica. Cuando hablamos de capacitación, por ejemplo, lo que bien decía Andrés, se trabajó muchísimo. Se trabajó escuchando qué? Escuchando pluralidad de voces de las distintas universidades, de Santa Fe, de Rosario, de Buenos Aires, del exterior. Pluralidad de voces en el sentido político. O sea, nuestra institución transvasando ese tipo de pluralismo. También la cuestión social y la necesidad de lo académico y lo gremial. Porque nosotros estamos en un momento con una dinámica de cambios legislativos permanentes. Entonces, si no hay capacitación... Tienes que estar a la altura de esos cambios. Totalmente. No podés quedarte como una caja estanca, digamos, un compartimento estanco dentro de algo tan dinámico como son los cambios legislativos. Y anticipándonos. Y anticipándonos. Y ahí la voz del Colegio de Abogados, justamente por ser una voz plural, independiente, es una voz muy escuchada. El trabajo de los institutos. Pero ustedes... A ver, quiero resaltar esto. Ustedes se dan cuenta que van a tener que elevar la vara, van a seguir teniendo que elevar la vara, porque generaron hoy una voz dentro de las fuerzas vivas de la ciudad de Santa Fe. Totalmente. Hoy son una herramienta de comunicación para los temas que deben abordarse desde las personas que no tienen un mango partido por la mitad o la gente que sí tiene, digamos, como para poder contratarlos como abogados o lo que sea. En todos los temas han estado. En todos los temas que, lamentablemente, esta sociedad cada vez más judicializada en todos, en todos los ámbitos necesita de abogados, de asesoramiento profesional. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y en base a eso y lo que marcó Javier, nosotros lo que tenemos que mantener y bregar preponderantemente es la independencia del Colegio de Abogados respecto de los poderes del Estado y también respecto de los partidos políticos. Justamente para plantear las necesidades del colegiado y también para plantear las necesidades de la ciudadanía. Si nosotros estaríamos sujetos a algún verticalismo partidario o que dependeríamos de algún instrumento del Estado, por supuesto que nuestra voz no se haría oír sin lugar a dudas. Han planteado controversias con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial. No les faltó nada. No, no faltó nada. En el momento del kirchnerismo cuando hicimos nuestros planteos con algunas cuestiones que iban en detrimento del ejercicio profesional, nosotros elevamos nuestra voz también ahora bajo la presidencia del Ingeniero Macri. Hicimos lo mismo también en el orden provincial con el Frente Progresista. Hemos planteado nuestras inquietudes en la Municipalidad de Santa Fe respecto a la proliferación de los consultorios jurídicos gratuitos que va en detrimento de la ética profesional y de la competencia leal, que también son dos pilares que del colegio tenemos que defender. Por lo tanto, nosotros como abogados comprometidos con el ejercicio de la profesión que estamos consustanciados con la realidad de los tribunales, que esa es otra cosa que hay que marcar. Todos los integrantes de nuestra lista no pertenecen a ningún partido político, no dependen de ningún organismo público. Lo han destacado constantemente. Y saben la realidad que padecemos los abogados todos los días en tribunales, en los diversos fueros. A ver, está el contradestinatario de esto. En la otra lista sí hay rasgos políticos, rasgos de dependencia de algún partido político. Por supuesto, son formas. Nosotros creemos que en el colegio de abogados hay que defender la independencia porque tenemos que defender el interés del abogado. No tenemos, en caso contrario, en el supuesto que vengan eventualmente un partido político que sea del mismo color del poder de turno, por supuesto que no va a defender el interés del abogado, sino que va a escuchar primero quien le dice al jefe. Ni tampoco de la oposición. Por supuesto, son cuestiones de forma y es legítimo tanto una y otra. Nosotros nos posicionamos en un lugar que es el del abogado litigante. Háblenle 30 segundos cada uno a todos sus colegas, a todos los abogados que lo están escuchando. ¿Y cuántas personas más o menos piensan habitualmente que votan? La última elección, ¿cuántos fueron? Están habilitados para votar 2.500. La elección pasada fueron aproximadamente 1.200. Aspiramos que vayan más. Bien. A ver, 30 segundos. Bueno, que nos acompañen. Nosotros queremos seguir haciendo las tantas cosas que restan por hacer, con pluralismo, con participación. Somos lo que nos consideramos abogados de pie, con nuestras ideas. Cada uno tiene sus propias ideas, pero de sus propias ideas el pluralismo. Yo quisiera que vos veas, Rodrigo, ustedes, lo que son nuestras reuniones de directorio. Realmente es debate. Entonces queremos eso. Debate, diálogo y caminar los tribunales. Encontrar las respuestas concretas al ejercicio profesional, transvasando la problemática de todos, abogados y no abogados. Andrés. Efectivamente. Y vamos a pelear por la creación de un verdadero Consejo de la Magistratura como organismo plural, independiente, y también representado por los testamentos del Estado, en orden a que se agilice la designación de los magistrados. Vamos a seguir defendiendo la independencia de nuestra institución, como le dije anteriormente. Vamos a seguir construyendo el predio cultural, deportivo y recreativo. Está muy bueno. Vi las fotos. Muy bueno. ¿Cuándo lo terminan? A ver, prometan. ¿Cuándo asumen? Seguramente. ¿Ganan las elecciones mañana? ¿Cuándo asumen? Y asumimos el 5 de febrero del año próximo. Bueno. Imagino que el año que viene nos tienen que invitar a los integrantes de la TPS. Pero por supuesto van a ser los primeros. Está bueno. Claro que sí. Esperemos que a fin del año próximo ya los colegiados puedan disfrutar de las piletas, de los quinchos y demás, y las diversas etapas de construcción. Después vamos a seguir participando justamente lo que decía Javier en las nuevas normativas, en el orden de los códigos de procedimiento laboral, procesal civil. Vamos a continuar con la capacitación, profundizando la capacitación. Y bueno, más que nada quiero que todos los colegiados participen, porque como siempre nosotros decimos, colegio somos todos. Nosotros en este momento somos circunstanciales directivos. Pero para que crezca la institución, para que se mejore el servicio de justicia, y para que realmente se valore la actividad del abogado, se necesita la amplia participación. Y por eso le pedimos a todos que nos acompañen. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el espacio de siempre. Lo están esperando, digamos, de otro lado. Si no me voy a comer algunos insultos. Lotería de Santa Fe presenta el Kini 6. Viste que cambió un poquito el logo y la animación. No sé si es 3D, es otro logo, no es el otro. El otro eran 2D. Eso sabía, ¿no? Me hace acordar de un amigo mío. A ver, el Kini 6. Mi corazón, con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. El Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y venía a festejar todas las semanas. Seguimos. Quiero cumplir con alguno de los mensajes. A ver, atención. Buenas tardes. Muy buenos programas. Les comento. Les llevaron la moto a los inspectores el lunes a mi hijo. Le mandan de un lado para otro y te cobran. El traslado, la estadía, la verificación, el juez seguro. Seguro que me olvidó algo aparte. Mi hijo tiene todos los papeles. Todo, todo. Estaba mal estacionada. Además, dicen que está adulterada. ¿Cómo se reclama eso? El mal estacionamiento tiene razón. Pero ellos no te creen nada de lo que decís. En la puerta del corralón, la cantidad de motos sin patentes, sin casco, con bebés, ni los paran a ninguna moto. Mañana, el cuarto día que vamos a ir para que nos digan cuánto hay que pagar. Un mensaje de una vecina seguramente indignada. Es que no sabríamos, a ver, no tenemos conocimiento de la causa a fondo, ni los papeles, ni es lo que estás reclamando. Sinceramente no podemos ayudarte en este sentido. Pero bueno, vale el reclamo. Indignada, la televidente manda mensaje y cumplimos con leerlo. Quiero ir con Charly Núñez, con Feria del Litoral, el mayor paseo de compras de la ciudad de Aristóbulo del Valle, los 8.500 de miércoles a domingos. Tenés la chance de comprar, pasarla bien, entretenerte y disfrutar de la gran feria de los santafesinos. No, Charly. Para hablar del equipo sabalero que entrenó por la mañana ya pensando lo que va a ser el último encuentro de este 2017 de local, el día domingo cuando enfrente a Talleres de Córdoba, el equipo de Fran Darío Cudelca, Colón, que va a tener seguramente la variante obligada, como es la de Chancalay, que por supuesto fue expulsado, y también la de el pelado Matías Fritler, que llegó al límite de 5 amarillas. Y esto hay que sumarle, más allá de que no arrancó desde el minuto inicial, pero que tenía chance de jugar como el uruguayo Vera, estaría descartado también para lo que sería el partido, lo que va a ser el partido del día domingo. Los reemplazantes. A priori se avisó ahora que Tomás Sandoval sería el jugador que estaría reemplazando en este caso a Tomás Chancalay, y por supuesto el polaco Bastía, va a ser el que va a reemplazar al pelado Matías Fritler. Ya la dirigencia trabajando, pensando en lo que se viene, porque ni bien termina el partido, recordamos hace una pretemporada distinta, acotada, porque se viene un arranque ya en la última semana de enero, donde arranca ya el fútbol de primera división, tal cual, y ya se viene la semana de clásicos, se viene, que va a estar jugando ni más ni menos con Boca también, y por supuesto lo que va a ser la Copa Sudamericana, Copa Sudamericana que para los hinchas de Colón a estar atentos. Miércoles 20 se va a estar realizando el sorteo, para ver la zona con quien le toca, en este caso jugar al equipo del Barba Domínguez. Barba Domínguez que también por estos días se va a tener que resolver el tema contractual. Se cree, se avisó ahora que va a seguir, obviamente que se va a llegar a un arreglo, a un acuerdo en el tema contractual con Eduardo Domínguez, y me parece que ya la diligencia trabaja, es lo que pueden llegar a ser los refuerzos. Veremos si es así, pero Colón busca un volante central, Colón está buscando, parece un volante de enganche, eso que te hacen el cambio de ritmo, y Colón está buscando un delantero. Recordamos que el polaco Bastía termina su parte contractual en junio, es por eso también la presencia y que está buscando un número 5. Veremos, ni bien termine, cómo se va a ir resolviendo esto, pero no hay demasiado tiempo, porque ya la pretemporada arranca al toque en enero, y ya por supuesto decíamos la competencia arranca a fines de enero. Así que bueno, por ahí pasa el terreno del equipo de Colón, entonces esperando lo que va a ser el partido el próximo día domingo. Pero no hay que esperar el domingo, Marito, para ir a Wimps Sports Music, te vas hoy mismo, en un ratito, para ya empezar a degustar, porque el día lo amerita. Con 30 grados, 20, 22 lisos, mínimamente para disfrutar en este lugar allí, en Boulevard y San Miento. Me voy ahora con Sergio Ferreira, no sin antes recordarte que mañana jueves, noche especial para disfrutar víspera de feriado de Piedras Blancas de Coty Hernández. Mañana jueves, Piedras Blancas, llega este señor, con otra onda ahora en el pelo, esa foto merece una... Sí, otra onda, otra onda, de Coty Hernández. En los jueves, en otra cosa, Piedras Blancas, mañana, noche especial de Coty Hernández, distintos al que se ve generalmente en el boliche, con versiones reversionadas justamente de sus canciones. Con vos, Sergio Ferreira, me voy, tenés información, lo habías adelantado, cambios en el gabinete municipal, ¿no? Sí, este cambio ya se habían adelantado, ya era casi notorio y había un cambio que era casi cantado, no casi cantado, era cantado, y que era el de Carlos Pereira, que mañana va a asumir la concejalía por, bueno, cambiemos en la ciudad de Santa Fe, quedaba una vacante en el gabinete municipal y a partir de allí, bueno, hubo no solo ese movimiento, sino también algunos otros movimientos más. Esto es lo que anunciaban hoy algunos medios de comunicación, por eso se ve justamente la conjugación verbal del título en futuro. Esto pasó hoy al mediodía, de hecho, ya hay una foto de cómo quedó el gabinete completo de José Corral. Vamos, esa es la foto nueva. Ese es el nuevo gabinete que va a estar en pleno... Muchas mujeres, ¿eh? Muchas mujeres. Lo mismo que recién mencionabas, Rodrigo, con el gabinete provincial. Pero bueno, lo cierto es que a partir del anuncio de hoy de José Corral, María Martín, que era secretaria de Gobierno, pasó a la Secretaría General. Ahí está el reemplazo concreto por Carlos Pereira, quien ocupaba la segunda jerarquía dentro de la Secretaría de Gobierno, abajo de María Martín. Bueno, va a ocupar ahora la primera secretaría, o por lo menos la Secretaría de Gobierno, es Malena Asario, quien, bueno, justamente va a ocupar esa secretaría. Otra mujer de suma confianza de José Corral es Cecilia Batistuti, quien está a cargo de uno de los proyectos estrella, o de los proyectos medulares que tiene la gestión Corral en el día de hoy, que son las escuelas de trabajo. Hasta hoy, Cecilia Batistuti se había hecho cargo de esa línea de trabajo dentro de la gestión Corral, y a partir del anuncio de Corral de hoy, va a estar a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud. Hay una fusión ahí, ya que la Secretaría de Salud estaba ocupada por un funcionario de extracción socialista, de allí que todavía estaba el cruce con el Frente Progresista. Ahora se fusionan estas dos secretarías, Desarrollo Social y Salud, y la consideración que hay que hacer aquí es que Desarrollo Social abandona a Medrano. Ahí tenés a Malena Asario y Cecilia Batistuti, que son dos de las personas de suma confianza de Corral. Exactamente. María Martín ya lo era. No solo mujeres, sino con una edad aproximada casi igual. Es una renovación. Una renovación generacional. Que está bueno esto, lo que hace Corral, de renovar un poco la situación. Exactamente. Me parece que es la tercera generación de la Franja Morada. Exacto. O sea, la vieja mesa. El sábado pasado celebró los 50 años. Bueno, la vieja mesa, la mesa intermedia con Corral a la cabeza. Exactamente. La vieja mesa, digamos... Mesa original. Sí. Donde estaba Eladio García, algunos más, Claudia Levín y otros más. Adriana Molina. Adriana Molina. Y ahora la nueva mesa, la mesa de los sub 40 o los 40 años, apenitas 40 años o más chicos, más jóvenes. Está bueno esto. Está bárbaro. Está bueno que empiecen a renovar un poco los cuadros políticos. Exactamente. Bueno, vamos a seguir mirando las caras nuevas que tienen los nuevos integrantes o los integrantes que de alguna forma ocupan otro lugar. Hablábamos de Carlos Medrano, que salió de la Secretaría de Desarrollo Social. Sí. Un lugar que le había valido, que le valió de alguna forma estar expuesto en lo que fue una de las investigaciones periodísticas del año, que es Corral Paper, justamente. Y Medrano era uno de los nombres que aparecía así. Tenían que oxigenar la Secretaría de Desarrollo Social después de Corral Paper. Hoy veía lo que escribía el colega y amigo Juan Berlanga en ese sentido de... No coincido mucho. Para mí lo que hizo Corral con Medrano fue justamente cuidarlo. Darle una secretaría. Oxigenarlo. Oxigenarlo y no exponerlo en una secretaría como la de Desarrollo Social, que es de alta exposición. Carlos Medrano tiene vuelo propio. Sí, claro que sí. Carlos Medrano es importante para el gabinete de Corral, más allá de Corral. Es una persona que tiene... Mucha autonomía. Tiene un know-how de laburo social con esto de iniciativa comunitaria, que tiene el manejo territorial. Me parece que claramente él maneja los punteros políticos. Bueno, ya está. Tiene un conocimiento territorial amplio, vasto. Sí, no, pero digo, más allá del conocimiento territorial que lo pueden tener muchos dirigentes políticos, tiene el manejo de... Tiene un dominio sobre el tema. Sabe a qué puerta tocar en cada barrio, en cada esquina. Entonces digo, no es fácil de desechar Medrano. Lo mandan a una secretaría de Derecho Ciudadano que está... Bueno, esto y pintame al óleo es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, Elvis Crespo, ¿se acuerdan de la canción de Elvis Crespo? Sí, sí. Píntame, más o menos. Pero lo mantienen, lo mantienen dentro de la órbita, ¿no? Bueno, el señor del medio es Mariano Cejas, actualmente concejal. Hasta mañana se le termina su mandato y va a asumir una subsecretaría de Medio Ambiente, vale decirlo. Muchos de los proyectos que tuvo en su acervo legislativo Mariano Cejas como concejal fue justamente en la línea medioambiental. Cuadro político. Cuadrazo político desde lo que le toca hacer. Y por último, no por último, en esta tanda, Juan Martín, que es el hermano de María Martín, también reconocido militante de la Franja Morada. Y entonces, ¿cuál es la secretaría que va a quedar con Andrea Balsaña? Andrea Balsaña va a tener una secretaría que tiene un nuevo nombre que es de Estratégico, Desarrollo Estratégico y Comercio. O sea, es lo que vendría a ser, lo que era antes... La Secretaría de la Producción. ...Chemes y lo que era antes, Tavares. Exactamente. Y hasta hace muy poco tiempo, Soledad Álvarez, que ahora se va al Ministerio de la Producción porque es socialista. Estaba céfala esa secretaría. Y Danilo Armando va a ocupar la justicia administrativa de faltas. Otro cuadro de renovación. Exacto. Muy buena apuesta la de Corrales. Hay que decir, respecto de lo de Andrea Balsaña, si hacemos memoria y aquellos que leemos habitualmente lo que tiene para decir la política municipal, Andrea Balsaña es la cara visible de lo que es la gestión de resiliencia, lo que se llama resiliencia en la gestión Corral. No es la política, sobre todo la política de comunicación. Exactamente. Y que es el contacto con la Fundación Rockefeller, nada más ni nada menos. A partir de ahí, me parece que va a venir una de las principales... Me parece. Una de las principales líneas de acción de la Secretaría de Balsaña. El crecimiento de Andrea Balsaña en los últimos años ya le quedaba chico ser Secretaria de Comunicación Social. Y tampoco concejala, me parece. No. Como en algún momento sonó. No. Me parece que concejal sí, podría haber sido. Podría llegar a... Yo creo que las personas de mayor peso dentro del gabinete que salió eran Carlos Pereira, que va a asumir... Ya asumió como concejal. Ya asumió. Y Andrea Balsaña. Asume mañana, asume mañana. Ah, mañana asume. Bueno, bien. Andrea Balsaña. Bueno, buenos cambios. Lo de Corrales, vamos a ver cómo repercuten su política. Lo que sí, hoy analizamos con otros periodistas, no hay un funcionario del PRO. No. No hay un funcionario de la coalición cívica. O sea, son los funcionarios del riñón de Corral. O sea, esta conformación... No hay, para usar un término de antes, de otra época política. No hay transversalidad. No, no. Es corralismo puro. Es corralismo puro. Bien. Perfecto. Bueno, hasta ahí. Entonces, los cambios en el caminete de José Corral, como ustedes ahí lo veían. Vamos a pasar, antes de terminar este ATP de hoy, por Sanatorio Santa Fe, a quien le agradecemos que siga confiando en nuestro programa. Incorporamos tecnología. Bloc quirúrgico integrado con cinco quirófanos. Dos salas de parto y equipamiento de última generación. Acreditamos calidad y seguridad en el cuidado de su salud. Y TAES 2013-2017. Sanatorio Santa Fe. Del Grupo Santa Fe. Más de 80 años brindando servicios de salud. ¿Qué esperás para poder ganarte en tu juego de camiseta? Fútbol, básquet, handball. ¿Qué más? ¿Qué otro juego tenemos por ahí? ¿De qué tenés? El campeonato del flequillo. ¿Cómo? ¿Cómo? El campeonato de bochas, Mario. El campeonato de bochas. Uy, me despeiné. Gracias. El equipo de bochas, Mario. El equipo de bochas también puede tener su juego de casacas. Sí, claro. Calcomax junto a TP te lo regala debajo de este flyer apto para todo público en Facebook. El equipo de Ludomatic. Dejá tus últimos tres de documento. ¿De qué? De Ludomatic. Ludomatic, ahí tenés. El equipo de Backamon. Sí. El juego de la Oca. El juego de la Oca también puede tener su juego de camisetas. El juego de la Oca. Compartís, etiquetás tres amigos y podés ser el próximo ganador. Tercer juego de camisetas que se va en la próxima semana. Bueno. A mí me da realmente mucha miedo porque ahora lo va a tener... Chicos. La Lozano lo va a tener primero ahora. No, al final. Esto. Ajá, explota. Yo no te puedo explicar. ¿Qué dice la gente? ¿Qué quiere que te lo convence? No, esto explota. Esto explota porque la gente me... He recibido insultos. Pero si no son... ¿Qué otra cosa querés recibir? No... high one, high one, high one. Sí. Está viejo, que el Hilo Negro. Dice, he recibido insultos. ¿Qué otra cosa va a recibir, eso es? No, 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 no. No, no, no es. No, viejo, con la situación, con la situación. No, la última noticia que leyó, dice aparentemente frén y birruti estarían repartiendo cara. ¿Carapela? ¿Quién está en la etapa? Está Adolfo y Mia Cambiaso Vamos rápidamente a caras ¿Quién está en caras? Susana y Maluma ¿Cómo le gustan a los pibes? ¿Cómo le gustan a los pibes a Susana? Muy bien Esta que no la conoce nadie es Floppy Tessauro Que se casó En la plaza En la plaza Floppy Tessauro No sabés qué es Salía de gran hermano Chicos, la cola es Floppy No, yo la conozco Floppy En serio, querido Informate antes de decir esto Informate antes de decir esto En las tres revistas salió Mañana, por favor Gracias por tanto Salud Qué gracia, qué gracia Es tremendo Gracias por haber participado De la televisión de Santa Fe Esto fue ATP, chao Hasta mañana A la hora de 14 Chau 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 Gracias.